Música Oye, el stream del Invenzor hacienda bien rápido, que barbo Ehh, se ve y se escucha bien, se ve y se escucha bien, se ve y se escucha bien Un poquito fuerte la música para mi gusto pero no se ve y se escucha bien Voy yo primero o voy yo segundo, segundo, ok Excelente, así me gusta, ni siquiera lo toqué, perfecto Bueno, hola Vinic, hola Vic, ¿qué tal? Hola Cosillo, Máximo, hola Vic, hola Sr. Rubio, ¿cómo está? ¿Cómo va el asunto de juntarnos? ¿Cómo va eso? Vic, hola Link Listo para gastar mis 260 mil puntos Estaba pensando en poner opción de torneo Temática de torneo por 50 mil puntos O sea que tú y alguien que tenga 50 mil puntos Diga yo quiero que el siguiente torneo Sea de esto y esto y esto ¿Cómo andas? ¿Qué procede hoy? Hoy son las marraciones Pero antes ya saben, mis diarias Revisar las cartas nuevas que se anunciaron Puras cosas buenas, hoy los muertos se levantan Y con ellos llego yo, hola Sigma ¿Cómo estás? Amíctor no lo vi con marraciones, viene de narraciones marranas Viene de que yo soy un marrano, pero sí Hola Cris ¿Cómo estás? Eh, Frank, hola a todos, aquí en Guadalajara parece que hay un huracán Por si se lo preguntaban, casi me vuelan mis cartitas No manches, a mí me vuelan mis cartitas Es un huracán y yo así disparo al cielo Yo no me ando con mamadas Yo no sé, yo no sé Vic, podemos destruir Venecia Me ofendería si no lo intentáramos Con este que dije intentar, eh No, no tener la certeza de ello Ni lo sueñes Tus poderes oscuros jamás lograrán penetrarme No me pueden penetrar Eh, creo que ahora Quiero el emblema Por razones administrativas Hola, era marrano Hola, Fito, ¿cómo estás? Uf, jalo los 50 mil puntos por torneo Pero que quede a consideración tuya No vaya a salir el enfermo de torneos de puro Flu Wanderers Ah, no, sí, o sea, tendría que tener ciertas restricciones, pero sí Podemos invadir Veracruz Vic Para acabar con el imperio de los hombres peces Me ofendería si no lo hiciéramos Hola Vic, hola Asas, ¿cómo estás? Buenas Vic, hola pruebas ¿Cómo están todos? ¿Qué tal su día? Yo muy contento Ya compré mis flores amarillas ¿Compraron flores amarillas? Ah, viejo Siempre hay un Maxi Siempre hay un desagradable que trae Maxi Hola Johan, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu garganta? Fíjate que hoy no me siento tan bien para narraciones Pero el espectáculo debe de continuar Así que, pues ni modo Contexto de las flores amarillas ¿No viste Floricienta? Porque si sí voy a tener que pedirte que te salgas Hmm Un robo por... Lo bonito de Maxi O sea, con este deck al menos Es que podemos jugar No importa qué Lo que está chido Y le intercambio una carta por dos Lo que está más padre todavía Hola Vic ¿A qué hora serán las más raciones? Eh... Yo les aviso Esperaría que como en una media hora Floricienta es Argentina Así que no la vi Bueno De ahí viene la costumbre Creo que me voy a aguantar así Porque tengo Una Dos Tres Ah, es que estoy tentado en todavía darle otra carta Pero... Ah, sí A ver qué sabe Agradeciendo el directo de Vic En el contexto de las flores O sea, era un misterio igual que la puerta En la serie de Disney De Floricienta le regalan en un 19... No, 19 o 21 21 de... Bueno, cuando entra la primavera Le regalan flores a la protagonista Así que ahora nosotros lo hacemos Lo hacemos porque queremos No porque nos manden ¿Vas a abrir Speedul? Es correcto A ver por si tiene otro Max C Dios, como me encanta decirle Max C a Max C ¿Tendrás una de esas cajitas que todos los europeos están muy molestos Porque no les llegan excelentemente bien? Sí Vamos a tener de esas ¿Cómo te tengo que saludar para que no nos mandes con otra persona? ¿Cómo está el aire pito loco marrano favorito de todos? Algo así Hay que buscar algún otro YugiTuber Que califique para todas esas cosas que acaban de decir ¿Qué fue? Pito loco marrano favorito de todos ¿Quién puede calificar en todas esas categorías? ¿A qué hora se habla de las repeticiones? En unos 30 minutitos Déjenme hacer mis diarias ¿Cómo le llaman? Los que juegan League of Legends y todas y Genshin Impact ¿Cómo le llaman a sus diarias? ¿Será el tío Derpy? ¿Podría ser el tío Derpy? Hecho en realidad Creo que me conviene el Griffon Porque lo podemos buscar inmediatamente Saludos Vic Hola Sura ¿Cómo estás? Labyrinth of Griton En realidad eso me ayuda porque me pone en circulación todo el baile A ver Griffon Sube Baja Invoca Trae una pizza Efecto ¿Qué quiero traer? Usualmente son White ¿No? White para White Para invocar Para salir Le sigo teniendo miedo al tío Derpy ¿Por qué el tío Derpy es la persona más agradable que conocemos? Solo conocemos al tío Derpy y al señor Burns Pero hey Tú sabes Estoy cansado de enfrentarme contra Branded y Labyrinth Que juegan pura magia y trampa Y no tengo formas de negar magias y trampas Estoy cansado jefe Creo que las misiones diarias en LOL es lo que menos importa No hay un juego donde se importe Por Dios Ustedes entienden No, no No tienen que ser tan específicos Uhhh Muchas gracias por la raid Julio Ahora no vi Ahora no vi ¿Qué andaban haciendo? Cuenten Todo mundo me río Mano La Lobby si le puedo responder ¿No? Y le condiciono uno Lo malo es que si Si ha acomodado bien sus cartas Hola Zanmak ¿Cómo estás? A ver, a ver, a ver Responda, responda, responda A ver, a ver, a ver A ver, a ver Yo quiero, yo quiero A ver, a ver, a ver 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 A ver, a ver A ver, a ver A ver Vine Tante Sonido de los Dólogos Bien señor Muchas gracias por seguir Nosotros Hoy es día de narraciones Día en el que sacrifico mi garganta Por unas cuantas vistas Y unas subs ¿A poco no es genial transmitir en Twitch? Si es genial Era una pregunta retórica Para ver si había algún intruso Entre ustedes No lo hay Los felicito Vamos a activar efecto Para Creo que me gustaría Llevarme a la Lady Pero me gustaría más Agarrarla a fregadazos Así que todavía no Labrid me fastidia mucho Todo el mundo se queja De Flogandris Que juegan tu turno Pero si no tienes Sash es prácticamente Solitario para ellos Tranquilo Aquí lo vamos a asesinar En 3 2 Memes de Indies House Demelo No porque ya tengo A White No porque ya tengo a White Aquí Y lo voy a usar ahorita Y la Y el Foolish Boyle En realidad no me da mucho valor Muy buenas Vic ¿Cómo andamos? Bien Drico ¿Cómo estás tú? Recuérdame ¿Cuándo vienes? Para poderme agendar ¿Qué día voy a ir al centro? Dime Vic ¿Para cuándo una tier list De YugiTubers? Es un tema muy controversial Me gustaría mucho Hacer una tier list De YugiTubers Pero bajo un A un razonamiento Completamente estúpido Como por ejemplo ¿Quién tiene los ojos Más bonitos? ¿Quién dirían Que es de los YugiTubers Que tiene los ojos Más bonitos? O algo más gracioso ¿Quién se hace el nudo ¿Quién se sabe hacer El nudo de la corbata? Es esta difícil Hola Lam ¿Cómo estás? ¿Por qué los puntos suspensivos? Adiós Excelente Vino Lam Y se fue De hecho puede que Ni siquiera se hayan percatado De ello Ahora Vic ¿Ya son las repeticiones? No No son las repeticiones Porque no estoy gritando ¿Quién es el YugiTuber Más furro? Ah viejo Roxy Ni siquiera Ni siquiera hay pelea ¿Quién declaró? Sincro Qué mala elección De tipo de carta Pero bueno Sucks to be malo Ahora Uh ¿Qué le vamos a hacer? 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 ¿Quién es el... ¡Nuestros monstruos! No sé por qué usaron La Super Pole Pero ¡Nuestros monstruos! Julio Tienes que hacer la Tierlist Tiempo ¿En quién tiras de cena? ¿Montarías un negocio Madrazos? Ok, Julio Julio sabe de peer list ¿Quién la papacha? ¿Quién da mismo Cuando se duerme? Me gusta Me gusta, apúntenlo Oh, qué buena idea, apúntenlo para una idea Hacer en el stream en el futuro A ver No, 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 no vamos a banear Hoy son días de repeticiones, hoy es un día de fiesta Fiesta, fiesta, fiesta en la fiesta Pongan Pongan sus candidatos Para dicha dinámica Me interesaría mucho ¿Quién es el youtuber más pobre? No, no queremos nada peyorativo Queremos hacer amigos, no perderlos ¿O sí los quiero perder? ¿Sí los quiero perder? No ¿O sí? No, no, no No los quiero perder ¿O sí los? No, no los quiero perder ¿O sí los quiero? No, no sé No los sé No los quiero perder Y afuera de mamada no ¿Quién es el youtuber que más grande tiene el paquete de cartas? ¿Quién juega? ¿Saben de alguien que juegue 60 cartas? Que mal suena eso Golpearlo Dejarlo, dejarlo, golpearlo Dejarlo, golpearlo Dejarlo, golpearlo Dejarlo Vamos a dejar que viva Vive, vive, muere Eh, tiene pura tierra Pura dark Sale el torneo del más apapachador A ver Eh, así como dijo Julio De las clasificaciones De con quién te montarías un negroso O con quién te Con quién Pondrías un negocio Con quién te agarrarías a madrazos Digan las posibles clasificaciones Para la tier list Y lo hacemos posible Para la siguiente semana O las siguientes dos semanas Siguientes dos semanas ¿Qué les parece? Está haciendo mucho calor Me está afectando el cerebro Justifícale eso Por Poli Tranquilos Tranquilos No, no, no No podemos ir por la vida Disparándole a todos O sea, sí podemos Pero no deberíamos Y si hacemos a quién matas besas Te cazas Versión Yugituber Ah, está muy Está muy simple El Fuck me re kill ¿No? O sea, no No digo que no Solo digo que está muy simple Uh El anti-labyrinth ¿Cómo chingados no? Vicky Está haciendo calor Baneó la gente O me peleó por la puerta Tú deciden La puerta, güey La puerta No, no puedo dejar Que golpees a los demás Mi respuesta es la 3 La 3, mi lord La 3 Aquí le gusta Cherk A mí me gusta Cherk Me gusta Aunque los dogos Están bien Ojalá puedas encontrar Fotos al estilo De Einstein Para la tier list Fotos O sea, así como muy Muy profesional O como Dame mi legal knight Por favor Lo necesito Para ser feliz Dámelo, 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 dámelo Dámelo, 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 dámelo No, no puedo negar eso Dámelo, 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 dámelo Lo correcto es llevarse al... Esa es la... Esa es posiblemente una de las jugadas incorrectas Dele, señor, dele Envíale a Elder Entity Entis Que aparte de todo es de luz Y no vas a poder sacar nada de aquí Dele, 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 dele Podemos hacer una tier list de yugutubers Que usan dex caca Te va a sorprender la respuesta De su... ¡Ja, ja! Sí, sí, ¿no? Tier list hecha por Sophie De quien usa el deck más pinche feo Se van a sorprender Quien estoy en primer lugar Me gusta Me gusta, me gusta Muy peyorativo Muy, muy directo a la yugular Dele más soporte al ddd Sí, porque quiero volver a jugar ddd Ah, no Es que en todas o casi todas las fotos De Einstein sale con la lengua de fuera Todo un loquillo Ah, por eso Eh... A ver si sí quiero de una vez ¿Qué tiró? ¿La Godes? ¿En esta economía? Sí está viendo que son dos, ¿verdad? Ajá Ok No puedo encontrar clip blooper De Monster Sync Cuando abre la puerta Y está el de No hiciste tu papeleo anoche Hola Brotar, ¿cómo estás? Pero no dice lo del papeleo, ¿no? Dice Eh... No hay monstruos aquí ¿Lo ves? Y le dice No es cierto Ja... Ja... Con todo respeto Creo que las categorías Del más apapapachador En la tier list Serían Ajá Es un monstruo Fint ¿No? Todos son monstruos Fint Pues para lo que sirva Esos bloopers de Pixar Me hacen sentir viejo A mí también, güey Era joven cuando los empecé a ver Ya no soy tan joven Ha de ser lentes Y creyó que veía doble Pero en realidad eran dos barcos A lo mejor Mis barcos Mis barcos Caray humano Un poco este Fint Oh, qué desafortunada Coincidencia Bueno ¿Quién tiene hambre? De vuelta al basurero Al basurero Muy bien Ya Estuvo bueno de juegos Vamos a aniquilar gente Shipyard Para tirar el Rite of Aram No, vamos a tirar el Prond Del Patronship Yard Para generarnos la búsqueda Del Cuervo Y luego el Cuervo Para activar Para recuperar Voy a ir por Red Porque Red me cae bien No lo sé la Brint Con todo el que no puedo interactuar Con magias y trampas Se sintió muy sencillo Vi que hace poco conseguí la mejor carta La tarjeta de crédito La Credit Card Es la mejor carta Del pinche juego Así te lo diré yo Oye, vi que es cierto En qué se diferencia Un regional Un nacional La cantidad de gente Y el calibre De los jugadores Por lo demás Es básicamente lo mismo Puro Snake Eye Hasta donde te alcanza la vista Esas manos Como me gusta Briquear La Credit Card Si es la mejor carta Y esa sí Mientras más fue mejor Sí Sí, sí, sí Sí, esas cartas Sí, sí Son buenas cartas El calibre de los jugadores Calibre Estoy muy indeciso De si dejarla sin permanence En Zombies O sea, no es mala Pero me gustaría más espacio Para meter otro minimotor O tech de tres cartas Estuve pensando Déjeme activizar este efecto En otro minimotor Estoy pensando en el motor De los Speed Roids Pero no me convence No tengo algo Que sacar provecho Solo Dante Podría sacar al Levier Para poder recuperar Pero no le veo mucho valor A hacerlo Tú dime Di-ti-ri-ri Tu juego crees Es el mejor turno Primero o segundo Con Di-di-di Primero Segundo Luzes mucho como jugador Pero en realidad Te conviene mucho más Este, ir primero Y por qué El DVD Te puede ganar Cualquier juego Empezando Un buen piloto Te puede ganar Cualquier juego Empezando Me veo tentado A ir inmediatamente Por el barco de fuego Pero no hace ninguna diferencia Quitando el robo Y de cualquier forma Ya tenemos la carta Entonces vamos a pasar turno Otra madre Konami Saca la lista Para hacer el deck profile De ganar vistas fáciles Con el zombie deck profile 2024 De hecho sí Saca lista Este es de oscuridad ¿Verdad? Ya de oscuridad Ya me gusta más Pero Thunder Dragon Es luz ¿No? Barca de fuego Para ir por la princesa ¿Puedo ver un cronómetro Para cuando empiezan Las narraciones? Está bien Está bien Pero solo porque Lo pidieron Con mucho cariño Cuenta regresiva Ese no Esperen Allure of Darkness Me tocan contra Puros güeyes raros Ahí está Contador para narraciones ¿Les gusta o les gusta? Solo el Hawk Es de luz Y el nivel 1 ¿El Thunder Dragon No es de luz? El Thunder Dragon Original Ese güey Ah ya no estoy tan seguro Si quiero hacerlo así Ah El oponente Será Claudia Hijo Ojalá no sea Claudia Hola Doctor ¿Cómo estás? Es mi imaginación Ya tenía unos días Que no te veía Doctado Hola Vic ¿Qué bonito día? ¿Tú también? Yarek Uno Te llevo el desayuno A la cama Dos Te hace piojito Mientras te duermes Tres Huele rico Y abraza Chido Cuatro Duerme sin pijama Cinco Se pedo Darga de noche No Me duele tanto Entrar en el cuatro Sacará el gordito En tanga El gordito en tanga Lo dejaron de usar Cuando salimos de leer Tengo la link Tengo la link Tengo la link No sé No sé por qué Siento un baneo A la curipelota Yo también estoy pensando Ya 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 se me ocurrió Si Si prohíben a curivo Le voy a hacer un video A Link Curivo Le voy a poner el título Más Veitero Naco Asqueroso De No puedo creerlo Prohibieron una carta Meme En el juego avanzado Así que no éramos Tan avanzados Como esperábamos Yo confirmo A lo mejor tarjeta Es la de crédito Porque puedes hacer esto Y nadie puede Compatir contra eso No 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 Pues esa fase De batalla Esto es una injusticia Ah Link Curivo morirá Por nuestros pecados Pero siempre estará En los corazones De los pobres usuarios Así es Pero se utiliza Si golpean al Curi Link Utilizarán al Salamandra ¿No? Como que al Salamandra ¿Cuál sería el suplemento? Hola Vic Fui por el lado Para el postre Pasó algo En los últimos minutos No Nada en realidad Viste los decks Más usados De Master Duel Parece que me importa Master Duel Porque si si Debo de ser un poco Más agrio Con como me expreso De Master Duel Pero solo un poquito Creo que se refiere Al Mirage No No cubre O sea Link Curivo Lo usan No por el efecto De protección Lo utilizan Para eludir selección Pero Vic Tu formato favorito Es el de Master Duel No sabes Cómo me Cómo Cómo desespero En los días En los que digo Wey Ya quiero que sean Las 5 Para aprender El Master Duel Para venir a enfrentarme A mis dos cartas favoritas Colosso y Verde Anaconda Que están a 3 en TCG Porque no hacen nada En el juego Y son cartas saludables Si señor Su suplente será Anima Pero no tiene tanto valor No lo van a sustituir Probablemente Lo Probablemente Si Si le dan golpes Interesantes Snake Eye Se podría hacer una versión Para ir segundo Y el reemplazo No sería un reemplazo Como tal Pero Anima Podría tomar más protagonismo Más protagonismo Aparte todo Iba por Elf Aparte todo Iba por Elf Los decks más usados Son Snake Eye Branded Labyrinth E Infernobles Los 3 decks más usados Son los 4 Que cuando van primero No te dejan ganar Ok Aún no hay más espacio Para las repeticiones Ni siquiera abierto Los espacios Tranquilos En 9 minutos Uff Temazo el de Yusei Me hace creer Que puedo hacer Todo lo que me proponga En la vida Luego termino Y vuelvo a la realidad Es más Vamos a volvernos A la realidad Puta merda Fuera de broma Parece que Anaconda Lo trago al formato Master Duel Y Coloso Poca gente lo utiliza O sea Que tienes mala suerte Otro pinche Labyrinth En serio Que bárbaros Infernobles No se murieron Ya Aquí si Porque ya Prohibimos a Isolde Allá no Robo Uh Buen robo No 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 Tintintirin 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 Cuánto cuestan Las marraciones Cuánto cuestan Las marraciones Algunos se acuerdan Las marraciones Cuestan ¿Por qué estoy viendo Una waifu en 3D? Las marraciones Cuestan 4000 puntos No Vic, ¿por qué quitaste la canción? Estoy en medio de inversión en la bolsa tan arriesgado Y necesito la canción, lo siento Y yo ayer me gasté 8, que listo que soy Y ni siquiera hicimos el torneo con Zenodiste Las opciones Así que chiste ¿Por qué ahora son más raciones? Suena marrano ¿Me has visto usar un traje de baño? Dios santo, tape ese señor Qué asqueroso No Vic, las marraciones cuestan una sub Ah, también cuestan una sub No, lo quería poner en ataque Lo cagó Te quiero mucho, gatito Que la cagó Pero no te quiero porque la cagaste Te quiero porque tú eres tú Qué bonito, gatito Me amarraron como un puerco Uy, muy buen video ese Muy buen video Infinite Impermanence Mi compa El que nunca ha jugado contra Plunder Patrol Y hoy aprenderá Claro que sí Dele señor, dele Dele señor, dele Dele señor, dele Dele señor, dele Qué fácil Gracias Qué bueno Qué buen audio utilizado En el mejor punto posible ¿Qué es eso de los big dólares? Es como dinero real Pero divertido Así es Y ya que llegamos a las narraciones No sirven de nada Bueno 7 minutos para esa madre Déjenme corregirlo acá Vamos a revisar las cartas Que salieron de ayer a hoy ¿Les parece? Hay algunas que están No sé si interesante sea la palabra correcta Pero hey Me ha gustado esto de revisar las cartas Con ustedes Así que lo vamos a seguir haciendo Para los que no saben Estas cartas Fueron tres cartas Fueron anunciadas ayer En el producto Que se llama B-Jump Spring Eh Subscription Bonus Vic ya viste que en Duelings Van a llegar las Sky Striker Y Baronesa No va a llegar Baronesa Va a llegar Sky Striker Baronesa no puede llegar Bueno Eh Tenemos al Curse Fire King King Curse Fire King Doom Burst Monstruo de Atributo de Fuego De Nivel 3 Tipo Fint Espera ¿Es tu soporte Red Dragon Arc Fint? Si esta carta es destruida Por batalla Por efecto de carta Y enviada al cementerio Permite seleccionar Un monstruo boca arriba Que el oponente controla Pierde 400 de ataque Hasta el final del turno Sé por qué Siguen haciendo efectos de batalla Solamente podemos usar Cada uno de los siguientes efectos De esta carta Una vez por turno Si controlamos un monstruo Fint Tuner Permite invocar de forma especial Esta carta es de nuestra mano Ok Un extender para un tuner No está mal Si esta carta es invocada De forma especial Permite seleccionar un monstruo Boca arriba Que el oponente controla Pierde 6 Que pinche soporte Tan horrible Que soporte tan asqueroso Ya se confirmó Que si va a llegar Baronesa Como habilidad Nah Para O sea Los de Doolings Tienen poquitas manos Y luego les dan habilidades Para que tengan menos manos No hombre No les deberían de dar habilidades O sea Si sacan una carta Comprometanse a que les arruine el juego Y ya Hombre Una habilidad Es como los que juegan Speedroid Wow Voy a apretar el botón Para poner mi Crystal Wing En el campo Soy muy bueno Les faltan manos A los de Doolings Y se las quitan Con algo así No me gusta Ok Luego tenemos A la Infernity Queen Este soporte Infernity Monstruo Atributo Oscuridad Fint De nivel 3 300 de ataque 900 de defensa Si no tenemos cartas En nuestra mano Y esta carta Está en nuestro cementerio Permítanme mover un monstruo De oscuridad Desde nuestro cementerio Luego seleccionamos Un monstruo de oscuridad Que controlamos Puedo atacar directamente Este turno No me gusta este efecto Es una carta De manga viejita Vicky Imagina lo que le harían A los Masked Hero De main deck Esperemos 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 Que Esperemos que no les den Efectos de batalla Eso sería algo muy bueno Oye De mi no vas a estar hablando Dice Brian Si aún puedo escoger Que sea Sweet Marjoran Contra Coral Anemon Tienes que mandar 8 waffles Este conce Para ir Perdón Para que las pongamos En enfrentamientos 2 contra 2 Hasta que tengamos Una reina Oye Konami dar soporte No tiene que ser a huevos Si vas a dar tus cosas Mediocres Las voy a usar Porque no tengo de otra Estas dos cartas No van a hacer el corte Y por último Tenemos al Bombing Beast Fire Bomber Está padre el artwork Monstruo de atributo De fuego De tipo Máquina de fusión Nivel 6 1900 de ataque 2 400 de defensas Con un monstruo Máquina y un monstruo Pyro No Un blanco adicional De super poli Se puede usar esto Hoy en día Pyro hay en todas partes Pero monstruo Máquina Las estrategias de fuego Usan algo Máquina Creo que no Jetty formula No Pero Ah Link 4 Link 4 Si es Pues es blanco De super poli Nada mal Y le quitas Dos monos De fuego Lo que está Fantástico Bueno Si esta carta Se invoca de forma especial Permite destruir Todos los monstruos Que el oponente Controla con 1900 De ataque O menos Uff Esos Ghost Trick Por fin van a recibir Su merecido Que bueno Ya estaba hartos De ellos Si esta carta Es enviada al cementerio No importa la forma Permite seleccionar Un monstruo Que el oponente Controla con 1900 De ataque O menos Lo destruimos Y si lo hacemos Hacemos daño Al oponente Igual a su ataque Original Solo se puede usar Cada efecto De esta carta Una vez por turno Pues es un blanco Adicional Para Perromática Punishment Para Ultimate Slayer Entonces Esta no está mal Simplemente porque Es un blanco De Super Polly No se basado En que tanta La fijación A los 1900 Pero ya recuerden Que yo no vi El anime Entonces pues no Yo no se Yo no se cosas Que todo el mundo sabe Pues Interesantes las cartas Creo que dejan Un poquito que desear Pero bueno Es que los promos De la Jump No tienen intermedios Los promos de Jump O rompen el juego O no hacen nada Creo que Creo que ese es El entendido Bueno Fueron Nivel 6 No se puede traer Con la sopita No No se puede traer Con la sopita Para los que son nuevos Aquí les voy a explicar De que va a suceder Dentro de 2 minutos Hoy es día de narraciones Cuesta 4000 puntos Una narración O pueden hacer Una Amable donación De una sub O 100 bits Para que podamos Ver su narración La idea Es que ustedes Manden su código Tienen que estar Revisando Cuáles son sus repeticiones Que están públicas Cuáles son las que Quieren que se vean Y simplemente Las agarramos Y las vemos Es una dinámica Que procuramos hacer Una vez al mes Hoy traigo muchas ganas De narrar La verdad es que Me levanté bastante Emocionado de ello Y pues si alguno Se quiere animar O si quiere esperar A ver que tal Están las narraciones Y luego ver Pues les invito A quedarse F Estoy de esclavo Sigo en el trabajo Buenas cartas Mejores pedazos Para el fuego A la carnita Sada Bueno Esa carnita Sada va a quedar Muy buena Entonces Esa es básicamente La idea Si quieren ver Otros ejemplos De De como es Lo de la narración Les invito Que se pasen A dar la vuelta Por el segundo canal Allí están La mayoría De streams Resubidos Lo empezamos a hacer A finales de 2022 Ya es 2024 Así que ya hay Una muy buena cantidad De streams Para que puedan Estar viendo Más o menos Cuáles son las dinámicas También les invito A revisar El comando De agenda Para que puedan Estar viendo Cuáles son las siguientes Cosas que tenemos Programadas a futuro La agenda Como tal Ahorita está Programada Hasta El día de hoy Que son las narraciones De master dull Tenemos Este remote dull El domingo Posiblemente Jugamos dark souls En la siguiente semana De hecho Aquí tengo que agregar Que el 27 Vamos a hacer Farmeor Repeticiones Drytron Me han estado pidiendo Drytron Así que bueno No le crean a Vic Él encierra sus motos En el sótano Y sin agua Solo dos Vic ¿Cuántas repeticiones son? ¿Cuántas repeticiones Programé? Creo que son 10 Y ya si Se parece Que hay suficiente tiempo Se abren más No olvides agregar A la agenda El 3 de abril Vienes a Guadalajara El guay Si es Ojalá 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Ahora Gohan Tenemos a Dinox A Genus A Sigma A Pruebas A Subi A Javier A Alberto A Asas Brian Brator Y creo que ya Excelente Déjenme abrir el documento De donde Guardo esto No cerré esto Desde que lo estoy trabajando Aquí están Para apuntarlos Un segundito ¿Pondrá música de rap De fondo? Eh Creo que no Hoy no A ver Entonces tenemos Al Queridísimo Dinox A Genus A Sigma Pruebas Subi Javier Alberto Porco Brian Y Brator Muy bien Ninguno repetido Me hace falta el código de Javier Estoy seguro que no lo tengo Que es el 3 1 4 9 11 0 98 Y el demás Creo que ya está ¿Quién puso? Anila no alcanzó Ya saben cómo pueden alcanzar Quiño Quiño Muy bien Niños Pues tú comienzas Con cuál va a ser la Con cuál va a ser Con cuál de tus cuentas Vamos a hacer la La primera narración Conce Con una sub Para poderse saltar la fila Qué bonito es el poder del dinero Si o no señores Conce Vas tu primero antes Que Niños Porque no apuesta nada La principal La principal Muy bien Conce ¿Dónde está Conce? Aquí está Conce Entonces vamos a copiar el código de Conce La tarjeta más fuerte Así es ¿Por qué creen que el meta siempre es tan caro? Precisamente por eso Ok Pues vamos a darle a las narraciones ¿Les parece? ¿Les parece? A ver cuántas podemos sacar hoy Vamos a Amigas Panejos Christopher Robbins Conce Aquí está Supongo que la narración Contra Belion Aún no la pongo a público Un segundo ¿No es esta? Sí canje yo Sí Sigma Les repito Los días que canjearon Para dar fe y legalidad A esto Fueron Conce Por la sub Dinox Genus Sigma Prueba Subi Javier Alberto Porco Brian Y Brator ¿Listos? Pues vamos a darle Vamos a cambiar de música Por algo más animado Muy bien ¿Listos? Primero tenemos a Conce utilizando la estrategia de agua de Uwu Parece que es Ice Hade Va a comenzar con Craylo que permite añadir un monstruo Ice Hade del deck a la mano Con un nombre diferente a las cartas que controlamos en cementerio El oponente va a responder con la maxi Porque es la condición de victoria de muchas estrategias Y va a estar agregando a la Rana Yurin Va a activar el efecto de esta Descartando un mono de agua Para invocarla junto con un token de nivel 3 Para poder hacer una jugada de 5 inmediatamente Esto le da 2 robos Porque las invocaciones son una tras otra No son simultáneas Va a hacer como cadena 1 el efecto de Dragoons Le va a responder con cadena 2 de la Impermanence Para poder estar negando el efecto de esta carta Evidentemente el oponente no sabe leer Porque eso no hace ninguna diferencia Va a hacer invocación normal de Dips y Diva Para poder estar invocando a Guitar Gurnards Para poder estar moviendo cartas Solamente hasta el final del turno Va a utilizar los 2 monstruos como material de 5 Para estar yendo por el Ice Hade Gimmer a Yurin El oponente ya tiene muchas más cartas Va a utilizar el efecto de este Para seleccionar un monstruo de Aguadubo Para poder modificar su nivel Para poder estar yendo por una invocación de 5 A nivel 8 de Drag Guide Este es el negador de magias Va a poner una carta boca abajo La Colba de Grave Y va a pasarle el turno Muy bien El oponente va a comenzar con Galaxy Brave Para poder estar mostrando otro monstruo Para poder invocar de forma especial Le va a responder con una probadita De su propia medicina Con la maxi Pero el tuvo el Colba de Grave O sea que no hubiera hecho ninguna pinche diferencia Pero ni modo Va a activar el efecto de Ryzen Para poder estar negando la Colba de Grave Para que no se pueda estar haciendo nada El oponente tiene una forma de poder estar negando Esto se puede Pero no Así que el buen Bellion Va a jugar Sobre maxi Como debe ser Vamos a robar una El oponente va a hacer invocación especial De Photon Marisher Con desinvocada de forma especial Permite añadir un Galaxy Y Photon Dragon Que mal envejeció la carta Va a utilizar Hyper Galaxy Tributó un monstruo de 2000 Y nos muchas gracias por la sub Para poder estar poniendo otra Y ahora a punto Va a utilizar el efecto de Jureen Para poder estar volando todo Adiós Hyper Galaxy Te irá mejor en otra vida Para poder estar bajando Al Galaxy Ice Photon Dragon Va a invocar de forma normal Galaxy Wizard Lo va a tributar Para poder añadir una carta a Galaxy Es muy buen valor Aquí tirar el Colba de Grave Porque Las búsquedas son Fantas... Oh el tren del capa dorado Que loco Eso casi nunca sale Bueno Removido el efecto Va a utilizar los dos monstruos Como material de X Para poder estar indo Por el número 62 Pero el normalito Al que no hace nada Va a pasar a fase de ETO Va a declarar ataque Que tiene 4000 de ataque Le puede quitar un material Para poder estar haciendo Que gane 200 Por cada uno de sus rangos Va haciéndole mucho mucho más daño Y nada más ¿Qué es el tren dorado? Sí Esto casi nunca pasa Parece que cuando tiran subs aquí Les dan unos emotes Que casi nunca salen Va a comenzar con el mundo chiquito El oponente le va a responder con Maxi Porque pues no mames No hay otra jugada Le va a responder con Ash Blossom Porque no mames No se puede estar jugando con esa carta Muy seguramente Va a acabar resolviendo Excelente Justamente es el caso Entonces Ash Blossom puede negar la Maxi Mundo chiquito Vamos a estar mostrando a Ash Blossom Para poder estar moviendo Para poder estar añadiendo Marin C. Seahorse Interesante Va a ser invocación normal de Jorin Para poder hacer una búsqueda De una magia o trampa Ice Hade Luego va a activar el efecto De su Ice Hade Manifestation Para poder estar invocando Un monstruo desde el EG Va a utilizar los dos Como material de Sincro Para estar yendo por Cheng Ying No creo que sea día de muertos Va a utilizar el efecto De Cementerio Para poder estar haciendo Que un monstruo gane ataque Pero va a activar el efecto De Cheng Ying Para poder estar moviendo Monstruo en campo y cementerio Sin hacer target Va a activar el efecto De su Rani Jorin Para poder invocar un monstruo En conjunto Toca de nivel 3 Va a utilizar los dos Como material de Sincro Para poder estar yendo Por la Marin C. Seahorse Va a activar el efecto Para regresar al monstruo De 1500 de agua De Hugo o menos A la flecha que este monstruo apunta Va a utilizar los dos Como material de Link Para poder estar yendo Por la Marin C. Marlboro Rock Interesante elección Para el efecto de Animal Va a poder estar recuperando A la Seahorse Luego va a invocarlo de forma Especial a una flecha Con el monstruo apunta Como se invocó un monstruo Bueno Va a poder seleccionar Para poder regresar Para poder estar invocando A su Great Bubble Reef Va a pasar a fase Ahí te voy Va a declarar ataque Con 2200 Va a utilizar el efecto Del Photon Jumper La trampa de batalla Y no puede hacer mucho más Esta también tiene valor Que cuando cae al cementerio No importa la forma Se permite hacer una búsqueda Efecto de Bubble Para poder estar moviendo Y por el efecto de este mismo Va a activar el efecto 1 de su Bubble Reef Efecto 2 de Chengink Y efecto 3 de Erosion Que permite seleccionar Una carta que el oponente controla La va a voltear O la va a destruir Solamente la va a voltear Chengink Para poder estar moviendo Carta excelente Si va al Photon Dragon Y por la Bubble Reef Simplemente se hizo más grande Y más fuerte Va a activar el efecto Del Galaxy Soldier Para poder estar tirando El Photon Emperor Por el efecto del Galaxy Soldier Para poder estar buscando Otro monstruo Galaxy Por el efecto del Photon Emperor Se permite estar Invocando Si no me equivoco Invocando Es correcto Galaxy Soldier resuelve Para podernos añadir El Galaxy Eyes Afterglow Dragon Esta es una cartota Siempre y cuando se sepa combinar Va a utilizar los dos Para tributarlos Para poder estar yendo Por el Galaxy Eyes Photon Dragon Va a utilizar el efecto Del Afterglow Para poder invocar Ya tiene todo lo necesario Para poder estar haciendo La jugada de la OTK Va a ir por el 107 Del Tachyon Al que le van a dar soporte Creo que se dio cuenta Que es un monstruo pequeñito Y le va a pasar el turno Y esto está Más que finiquitado Más que suficiente Sí, claro que sí Hola Lowweight ¿Cómo estás? Qué bonito Galaxy Royale ¿Verdad? Muy bien Bonita repetición Yando Muchas gracias por la sub Yando Y Yinus Tienen Yinus sería por dos Solamente que se salta la fila Y Yando Yando ¿Me puedes pasar tu código Para poder hacerte la repetición? Tienen un minuto y 32 segundos Para poder tirar una sub adicional Para ver qué sucede Con el tren dorado ¿Cómo puedo participar? Hay que estar temprano En los días de repeticiones Por 4000 puntos Mandas tu código De MasterDool Y yo narro Una de tus repeticiones Lo más rápida posible Ese es el atractivo O te puedes saltar la fila Por 100 subs Por una sub O por 100 bits Próximamente le vamos a subir Al precio Entonces Vamos con Yinus O con Yando Creo que con Yinus En lo que Yando Manda su código Yo no juego MasterDool Pero me suscribo Para apoyar el canal Ah Yando Eres El verdadero rey de reyes Te ofrezco que Si tú le quieres regalar Tu repetición A alguien en el chat Pues Te aseguro que Lo van a agradecer Lo van a agradecer muchísimo Y pues te agradezco mucho La verdad es que Se agradece un montón Gracias a eso Puedo seguir haciendo esto Y también Siempre y cuando Le puedan seguir comprando a Sophie Si alguno está comprando cartas Consideren comprarla a Sophie El comando es Sophie Compran a Sophie's Place Háganlo Háganlo Por favor Ayúdenos Muy bien Pues vamos a ver Que está Yinus jugando La estrategia de Neos En Nalgón El oponente va a comenzar Haciendo invocación normal de Rod Para poder estar yendo por la magia o trampa Que menciona el Mago Oscuro Que vaya a necesitar Usualmente círculo la carta La va a activar Para poder ver las siguientes 3 cartas No encontró nada No Va a encadenar como cadena 2 El efecto de Soul Servant Para poder acomodar la carta En el tope de su deck Que es un Dark Magician O una magia o trampa Que lo mencione Va a acomodar Secrets of Dark Magic Usualmente tienes que estar agregando La carta que te pusiste Si no no tiene sentido Va a activar Magician Salvation Para poder estar trayendo Eternal Soul Que es la carta Que nos va a poder estar haciendo Todo el pinche loop Va a activar Secrets of Dark Magic Y esto nos da la información De que tiene otra carta en la mano Para poder hacer la invocación De Soul de Dark Magician Excelente Va a activar el efecto Soul Servant Para poder estar removiendo Para poder estar robando Solamente una carta Porque solamente tenemos Una carta en circulación ¡No! ¡Se perdió por segundos! ¡No! ¡Muchas gracias por la sub! ¡Pero no se pudo! Y aparte Draco regaló 2 ¡Muchas gracias! Eh... ¡Ah! ¡Esperen! ¡No! ¡Faltaron segundos! ¡Güey! ¡Fueron segundos! ¡No! ¡Agradezco un montonal! ¡Pero no! Ok Draco Eh... ¿Yando ya dijo ¿Quién se lo va a regalar? Creo que no Muy bien Eh... Invocó también El Apprentice Illusion Magician Terminando el Apprentice Illusion Magician Por lo cual nos da la información De que tiene otro Eternals Bueno Sabemos del Eternals Solo Así que ya sabemos Que tiene en mano El Dark Magician Así que vamos Solo pasando rápido Para no perder la racha Me gusta la idea Crosskeeper Para poder invocar un monstruo Desde la mano Va a activar polimerización Para poder estar fusionando Dos monstruos Que es el Nalgón Junto con el Yubel Está arriba mi mensaje Ahorita lo checo Va a ir por el Elemental Keeper Neos Kruger Va a activar el efecto Crosskeeper Para poder estar removiendo Para poder robar dos Para poder estar componiendo la mano El oponente va a responder Con el efecto De Dark Magician Para poder robar una carta Si es una magia de trampa Una Quick Play Se puede colocarla Para activar este turno Va a encontrar dos buenas cartas Va a simplemente regresar Otra Crosskeeper Va a activar el efecto Del Aquadolphin Para poder estar viendo La mano del oponente Va a responder con Magician Salvation Es algo bueno Porque se le quita Al Bueno Algo bueno Porque de cualquier forma Cae el Dark Magician Pero tiene la Magician Salvation Por lo cual es lo mejor Va a invocar el Mago Oscuro Por el efecto Del Olfin Simplemente va a ver la mano Que es la Eterna Azor Por el efecto De Shadow Miss Cayó el Cementerio Vamos a poder generarnos Busca de uno monstruo héroe Por el efecto De Círculo Vamos a poder seleccionar Y remover Por el efecto De Magician Salvation Fue invocado un Mago Una Mago Oscura Para poder seleccionar E invocar al otro Desde el Cementerio Va a activar como cadena Cuatro el efecto De Rod Para poder tributar Mostras por el Caster Para recuperarlo De vuelta a la mano Vamos a resolver Rod de vuelta a la mano Por el efecto De tres del campo Vamos a revivir En este caso A la Mago Oscura Por el efecto Del dos del Círculo Nos vamos a deshacer Del Kruger Y por el efecto Uno de Shadow Miss Que bonita Shadow Miss Dios tiene sus favoritos Por ahí por el Stratos El efecto de Neo Se fue por el efecto Del oponente Por lo cual vamos a invocar Al Neo's Wiseman Va a activar el efecto De Instant Contact Para poder estar Y por el Elemental Hero Brave Neo Otra de las fusiones Va a pasar a fase Y te voy Para hacer daño Y por el efecto De Brave Va a poder tomar Una carta En este caso Es la Enshuffle Va a llegar a la Main Phase 2 Va a activar el efecto De Enshuffle Para poder estar Regresando un monstruo De vuelta a la deck Para poder invocar Un monstruo de Mental Hero En este caso Es el Spirit of Neo's Este cuando se invoca De forma normal especial Permite añadir una carta Que mencione a Neo's O la Neo's Fusion Polimerización Lo va a intercambiar Por ahí por el Vanilla Va a activar el efecto De la Enshuffle Para poder estar removiendo Para poder estar regresando El Nalgón original Para encontrar al Rainbow Dragon Va a ser invocación Va a estar yendo al Rainbow Uno Va a activar el efecto De este Para poder tributar Un monstruo Y potear todo De vuelta al deck Y con eso Pasa turno Ahora Va a ser invocación Normal de Roth Para poder estar buscando Se va a encontrar Círculo Va a tener que reconstruir Todo el campo Ojalá encuentre algo Otro círculo Es bueno para el siguiente turno Pésimo para esta era Del juego Va a tributar Para poder estar yendo Por la Silent Magician ¿Qué? No puede ser invocada Forma normal colocada Debe ser invocada Forma especial Desde la mano A tributar un monstruo Spellcaster Gana 500 puntos de ataque Por cada carta de nuestra mano Una vez Por turno Cuando una carta de magia Es activada Permite negar la activación Y si esta carta Es destruida por batalla O en control de su dueño Es destruida por una carta Del oponente Permite invocar de forma especial Una Silent Magician Desde nuestra mano Deck Ignorando sus condiciones De invocación Entonces va a estar yendo Por la Silent Magician Nivel 4 Para poder estar Destruyendo a su Neos Pero el Neos Puede hacerle daño De 3500 La Ereslava Va a poner una carta A boca abajo Muy seguramente Es el Círculo O quizás El Eternal Sol Que vimos en el turno previo Va a estar encontrando Alones Neos Va a activar el Efecto Rainbow Neos Para poder estar tirando Para poder estar pateando Todo El oponente En desesperación Va a activar Eternal Sol No acaba siendo lo peor Porque de cualquier forma Va a poder estar invocando Al Mago Oscuro Y como el Eternal Sol Va a desaparecer Lo único que acaba Ah no Le revolvió el cementerio Para su bestia Efecto de Círculo Para seleccionar al Rainbow Neos No va a hacer ninguna diferencia Va a pasar a Faza Y te voy Va a activar el Efecto Neos Y esto es más que suficiente Para poder estar terminando el duelo Incluso si no hubiera sido el caso Todavía va a poder estar generándose Una búsqueda Y es más que suficiente Ahora ¿A quién le dio la repetición? Le doy mi repetición a Don Chicho Excelente Checho entonces Manda El código Por favor Draco No sé si tenga tu código ¿Cuál fue este? ¿El de 4 o el de 5? Creo que fue el de 4 ¿No? Si me equivoco Ahorita lo Corrijo Buen juego ¿No? Siempre es algo grato Ver arquetipos de anime Aunque evidentemente Son de niveles Mucho más bajos Estoy tan enojado Que se nos fue el tren dorado Estuvimos así De cerca de la gloria ¿Sí cangeé yo? Sí güey Sí cangeaste tú Esta es una mano diferente Sigue siendo el mismo deck Pero es una mano diferente Entonces El oponente de bueno De nuevo va a empezar Va a comenzar haciendo La invocación normal de Foxy Lo va a intercambiar por La carta clásica Que todo mundo ama Que es Bailings Para poder estar generándose La búsqueda del campo Con esto va a encontrar Sanctuary Y ya tiene disponible El efecto de Foxy En cementerio Va a activar el campo Muy seguramente Porque no tiene una seguidilla Va a activar el efecto De este para poder tirar A su Jack Jaguar Para invocarlo de forma especial Tiene la opción de destruir Pero que idiota lo haría Va a tirar a Spiny Para poderlo estar reviviendo Después ya tiene dos monstruos De nivel 3 Va a hacer la invocación De rango 3 Para poder estar yendo Por Mirage Tal Esta carta estuvo prohibida Increíble Va a activar el efecto De esta para poder Quitar un material Para poder invocar a su Gacela Efecto de Gacela La invocación normal especial Para poder estar tirando círculo Luego va a utilizar Estos dos monstruos Como material de link Para poder estar yendo Por Sunlight Wolf Va a activar el efecto Sanctuary Es un efecto continuo No activa en realidad Solamente se activa Para que nosotros Sepamos que está usándose Para estarlo intercambiando Por un Sunlight Wolf Invocado por su mismo nombre Va a activar el efecto De Jack Jaguar Regresando a su Sunlight Wolf A la flecha que este monstruo Punto para poder estar Regresando un monstruo Que acaba siendo Gacela Luego va a activar El efecto del Sunlight Wolf Para poder estar regresando Círculo de vuelta a la mano Y luego va a colocar Dos cartas boca abajo Y le va a pasar el turno No Va a utilizar Jack Jaguar Como material de link Para poder estar yendo Por Bailings Esto da la información De que tiene el counter Siempre que se quieran asegurar Que tienen un monstruo De link temático Tienen la counter Entonces vamos a ver Que sale de esto Va a comenzar con Engage No, no es Engage Lo de Engage Para poder tirar un monstruo Neos y o un monstruo Elemental Hero Y luego se tiene que estar Tirando otro desde el deck Para poder tener un efecto Lo va a acabar negando con Roar Eso es lo que les había dicho Siempre que tengan dos links Es que les está dando La información de que tiene La counter Bacteria Effect Crosskeeper Para descartar Para poder invocar A su Neos Desde su cementerio Va a activar Neos Fusion Para poder estar invocando Ya tiene la negación Va a poner al Rainbow Neos Va a hacer invocación normal De Liquid Bacteria Effect Rage Para poder estar destruyendo Hasta dos monstruos Claro que si señor Luego va a activar el efecto Neos No puede desafortunadamente Patear monstruos Pero si puede estarle Deshaciendo todo el cementerio Lo cual es Con lo cual acaba jugando Salaman Great Va a revolverla en Shuffle Para poder estar regresando Al Neos Para poder estar encontrando Spirit of Neos Va a pasar fase Aite Voy a declarar ataque A su Bailings Para poder estar haciendo 4000 No puede ser mucho más Así que simplemente Le va a pasar el turno En la fase final Va a activar el efecto de círculo Para poder estar encontrando Foxy No me encanta la búsqueda Pero ok Hoy vi cuantos bits Son por narración 100 Va a hacer invocación normal De Foxy Foxy para poder estar Excamando las tres cartas En el topo del deck Para poder encontrar a Moll Transcendence Para poder Ok Yo no juzgo Va a activar el efecto En Rage Talia Para poder quitar material Para poder invocar A su Jack Jaguar Va a activar el efecto de Gazelle Porque se cayó un monstruo Salmangreth al cementerio Para poder estar tirando Su Roar Va a utilizar cuatro monstruos Para estar yendo Por el Pyro Phoenix Ah vale Recuerdo que la última vez Estaban en 150 A partir de la siguiente Ya son 150 Va a utilizar como cadena 1 El efecto de su XI Como cadena 2 El efecto de su Link Para poder estar recuperando Su Gazelle de vuelta hermano Recordemos que Este deck es fantástico Para poder estar Lopeando recursos Y Mirage Talia Le va a patear Jack Jaguar va a regresar A su Mirage Talia De vuelta a su extra deck Para invocarse una flecha Que su monstruo apunta Y por el efecto del Sunlit Wolf Va a poder estar recuperando Su Roar Esto no es porque Se invocó algo Esto es porque está invocado Va a activar el efecto El Spirit of Neos Que cuando un monstruo Declara un ataque Se permite invocar De forma especial Y en invocación especial Permite agregar una carta temática Mencioné que no se puede destruir Por batalla Olvidé mencionarlo Va a intercambiar A su Jack Jaguar Por su Veilings Tres cartas boca abajo Esta es una repetición De lo que ya vimos Y le va a pasar el torno A Genus Genus Va a comenzar con el Spirit of Neos Lo va a regresar Para poder invocar Al Nalgono original Va a activar el efecto De Instant Contact Para poder estar invocando Un monstruo Pero esta vez Tiene fusión Desafortunadamente Lo hice a la flecha Que su salamanguerita apunta Por lo cual le va a acabar Dando valor A menos de que lo haya hecho A propósito Va a activar el efecto Cross para poder robar dos Para poder corregir mano Va a activar Neos Fusion Le van a responder Evidentemente con Roar Ahí no se si hubiera sido Mejor utilizar un Space Aunque Ya veremos como se acaba Resolviendo esto Fase A y te voy Va a declarar ataque Va a activar el efecto De Transcendence Para poder estar invocando Un monstruo Con su mismo nombre Y utilizó al Pyro Phoenix Para poder estar usando El efecto del oponente Para botar todo el campo Váyanse a la verga Va a utilizar Pyro Phoenix Ahí están Dos de Choe Muchas muchas gracias Ya las apunto Denme un segundito Va a activar el efecto De Gazelle El efecto de su Sunlight Wolf Vamos a resolver Gazelle para invocar Sunlight Wolf Para poder revivir Y por el efecto De su Pyro Phoenix Para llevarse toda la roña Todo destruido Por el efecto de Gazelle Vamos a tirar a su Falco Falco Cayó al Cementerio Permite recuperar su Counter Main Phase 2 Va a activar el efecto De Engage Para poder estar Tirando a Monstruos Neos En conjunto De un Monstruo Neos Elemental Hero Para poder estar invocando Un monstruo Y agregar Polimerización Fue invocado El Spirit of Neos Para podernos estar Buscando la Miracle Contact Y no les va a gustar Lo que van a ver Va a activar el efecto De Miracle Contact Ahora No me ganó Dios Santísimo Esta carta Esta carta Vendió la Megalata Del 2000 ¿Alguno se acuerda? ¿Fue el 2017? ¿Fue el 2018? Bueno Para los que no conocen Esta carta La vamos a leer Elemental Hero Nebo La Neos Se hace con un Monstruo Neos Un Grand Mole Y un Dark Panther Debe ser invocado De forma especial Desde el Extra Deck Al revolver los materiales Que controlamos De vuelta al Extra Deck No utilizamos Al Deck No utilizamos Polimerización Si esta carta Es invocada De forma especial Desde el Extra Deck Robamos cartas Igual al número de cartas Que el oponente controla Luego negamos Los efectos De una carta boca arriba Hasta el final De este turno ¡Santo! ¡Dios! ¡No manches! Va a utilizar Fullish Bullion Para... Nada Recursos limitados Para D-Por Crosskeeper Va a poner carta boca abajo Al oponente Le va a responder Con un Salaman Great Rage Para poder estar destruyendo Al oponente No sabe leer Porque la Neos Fusion Le genera protección Y... ¡Ah! Sí, se me olvidó eso No me acordaba Una vez por turno Durante la fase final Revolvemos esta carta De vuelta al Extra Deck Y si lo hacemos Removemos Todas las cartas En el campo boca abajo Así que esta porquería Le dio Ya perdió una carta Más el Fullish Burial Y tenía una carta en mano Entonces le dio 7 robos Y al oponente Le dio un menos 7 Esto en economía de cartas Se traduce en un 14 ¿Cuántas cartas conocen Que les den 14? El que diga... El que diga pasto Lo saco, güey Lo saco, güey Bueno Pero si hay un deck Que se puede recuperar Es Salaman Great Venga Salaman Great Tu puedes Invocación normal de Foxy Va a excavar las 3 cartas En la topa de su deck Voy a encontrar Fusión Carta bastante interesante También pueda Súper repetición, eh Súper, súper, súper Repetición Qué locura Ok Entonces Aquí me falta apuntar Me falta apuntar a Chuy Por 2 también En lo que va a la tienda Él dijo Chechu también Era de los que Bueno Chechu En realidad Le regalaron La repetición No tiene nada de malo Déjenme hacerla De Chechu De una vez 6, 9, 7 5, 0 5, 6, 0 4, 6, 8 Excelente Y de hecho Creo que a ti No te tengo apuntado No Ya te apunto aquí Para que estés En la posteridad Con nosotros Excelente Todo el mundo Morreo Fue todo De Tadu Me imagino Que debe ser esa Espero que sí No se confían Contra un Neos O una Special No se confían Por dos razones Uno No los van a dejar Jugar en su turno Dos Si los dejan jugar En su turno Es porque va a haber Justamente eso Que acabamos de Atestiguar Muy bien Pues tenemos a Chechu Que está jugando Ninjas Esto va a estar Muy interesante El oponente Va a comenzar Va a comenzar Con Ashuna Para invocarse De forma especial No controla monstruos Todos son vainillas Va a hacer invocación Al Drone Unlock Verde Va a intercambiar A su Ashuna Para poder estar Yendo por Monk of the Tenji Va a utilizar Ashuna Para poderlo remover Para poder invocar Desde el deck Yo solamente Puede invocar monstruos A Tipo Wyrm Va a ir por el Berserker of the Tenji Alexa ¿En qué año estamos? Dice Alexa Que estamos en 2024 Bueno Ok Entonces Vamos a encontrar A nuestro Tobari Vamos a comenzar Con Tobari Para poderlo estar Enviando al cementerio El oponente Va a responder Con Maxi Para que pueda estarse Generando un poquito De valor Lo va a necesitar Porque El oponente No tiene Nada a mano Va a invocar A Kagero En invocación Normal especial Permite regresar Un monstruo ninja Pero lo trae Boca abajo Ya tenemos dos robos Vamos a activar El efecto de Mitsu Para invocar de forma especial Reinforcement of the Army Para poder estar encontrando Que interesante Carta de tipo tech A Noble Knight Shield Bearer Esta en invocación Normal especial Permite remover Un monstruo de luz Desde nuestro cementerio Para poder robar una carta Lo más valioso De este es que Permite removerla De mano al cementerio Para poder añadir Un monstruo de viento Tipo bestia Desde el leg A la mano Esta es una carta Que ciertas estrategias Pueden llegar a utilizar Una de esas estrategias De Ritual Beast Recuerden que ahí ya está El video de análisis Para todos Va a estar interesante Que tanto puede llegar A ser esta carta Bueno Vamos a mandar dos Al cementerio Para poder estar yendo Por Crush Ship Esto nos da la información De que vamos por la fusión Vamos a activar El efecto de Shield Bearer Para poder estar yendo Por Baku de Beast Ninja Vamos a activar El efecto de Baku Que cuando se roba Excepto al robarlas Se invoca de forma especial Y cuando es invocado Permite estar recuperando En este caso a Caguero Vamos a tributar Estos dos Para poder estar yendo Por Mason Lo tenemos que hacer Una flecha Que el Crush Ship Apunta Para poder activar El efecto Para poder estar reviviendo A Mitsu Esto nos da la negación Vamos a activar El efecto de Iron Dagger Para poder estar removiendo Para poder estar destruyendo Vamos a poner Monstruo boca abajo Vamos a pasar a fase Ahí te voy Vamos a declarar Ataque primero Con el de T-Smith Sin miedo al Gorse Vamos a poner Carta boca abajo Y el oponente Ya se ha recuperado De su horrible primer turno Con solamente 10 cartas en mano Va a colocar Dos cartas De boca abajo Jugador Dullings promedio Va a activar El efecto de Bishuda Le va a responder Con el efecto de Mitsu Para poder estar Revolteando un monstruo Para poder estar negando El efecto Luego Por el efecto de Caguero Fue invocada De forma normal Volteada o especial Para poder activar El efecto Le va a responder Con Codba de Grey Para poderse estar Llevando a Tobari Ah No me encanta Punto final Caguero resuelve Sin efecto Va a ser invocación Especial de Eclesia Para poder invocar A su Mouye Mouye Para poder estar Mostrando a su Taya Para poder generar El token Le van a responder Con Infinite Impermanence No está mal Más considerando Que ya nos dio Información de otra De sus cartas En mano Efecto negado Va a ser invocación Normal de Taya Taya Para poder estar Moviendo a cualquier Monstruo desde Cementerio Para poder luego Activar el efecto De Mason Que cuando el oponente Activa una carta De magia de efecto Permite invocar Un monstruo ninja Desde Alec Muy seguramente Va a traer Al viejito Justamente Gio Por el efecto de Taya Vamos a poner el token Por el efecto de Gio En invocación normal Especial o volteado Permite seleccionar Dos cartas Que el oponente Controla Y las voltea Y mientras esa carta Está boca arriba No se pueden voltear Que cabrón Pacto de refecto De Vishuddha Para poder estar Regresando Por el efecto del equipo Va a poder estar Reciclando a su Baku Y por el efecto de Baku Como fue añadido A la mano no robada Se puede invocar De forma especial Para poder estar A poder hacer La recuperación El oponente Va a continuar Con Adara Para invocar de forma especial Va a robar Va a tributar Dos Para poder estar Yendo por Yaguramaru Si Le va a responder Con Infinity Impermanence Porque esta carta En invocación especial Permite acabar Removiendo Por el efecto de Gagero Va a poder estar Seleccionando carta Para poder revolver Le va a responder Como Cadena 5 Con el efecto de Maxi Porque pues no mames Cualquier efecto es bueno Como Cadena 6 De Blackout Para poder seleccionar Monstruos Grim Y poder estar destruyendo Sus monstruos Se va a estar yendo por Gio Para poder estar volteando Vamos a resolver 6 para poder estar Destruyendo 2 Maxi para poder Condicionar al oponente Caguero para poder Estar regresando Vámonos Cadena 3 Para poder estar Yendo por la Impermanence Perdida Yaguramaru Para poder remover La carta que ya está Condicionada Cruship Se pierde Muy bien En efecto de Blackout For removida Para poder generar un token Vamos a voltear Vamos a poner a la Mitsu Podemos equiparla Vamos a activar El efecto de Mitsu Para poder estar Removiendo Y destruyendo A su talla Luego vamos a tributar Los dos Para poder estar Yendo por Mason Mason Permite darle Un robo al oponente Cayó la carta Al cementerio Vamos a recuperar A Baku Baku fue añadida Para poderse invocar De forma especial Y Baku va a poder Estar recuperando El equipo Este es un loop Que no muchos conocen Muy bueno Va a activar el efecto Para poderlo estar equipando Va a pasar a fase Hay que recordar Que este permite Que todos los monstruos Ninja puedan estar Atacando directamente Y el oponente Activó una carta O efecto Permite estar invocando Un monstruo Desde el deck Con esto vamos a estar Invocando a Kagero Se va a acabar Haciendo absolutamente nada Por el efecto de Kagero Vamos a poder estar Trayendo a Gio Ataque directo Con 2000 Ataque directo Ah Negoel ataque Uff Dios tiene sus favoritos Utilizar los dos monstruos Como material de link Para ir por Ninja Grandmaster Saizo Hace un rato Que no veía a Saizo En la main face Permite colocar una carta Este De los ninjitsu art Muy bien Va a comenzar Con regeki Filo da puta Va a utilizar Mason Porque respondió A un efecto Para poder estar Invocando algo Va a estar invocando A tovari Y por el efecto De regeki Vámonos Tovari está protegido Pero no podemos Decir lo mismo A las demás cartas Va a utilizar Secret Summit ¿Quién juega Secret Summit? Porque siempre me tocan Los más raros En Master Duel Para poder estar Haciendo por fin Su primera invocación De synchro Para ir por Shikseo Cadena 1 De Shikseo Para poder añadir Cadena 2 De Taya Para poder hacer El Foolish Burial Vas a responder Con el efecto De Dancing Para poder estar Tributando un monstruo Siempre y cuando Tenga un ninja Le va a responder Con el efecto De Lash Blossom Es decir Con 7 cartas En mano Va a estar muy cabrón Que no puede estar Haciendo algo así Muy bien Resolviendo Efectos negados Taya Para poder estar Tirando a Vishuda Y por el Ashuna Y por el efecto De Shikseo Nos vamos a estar Añadiendo a Longshuan Ahora vamos a ver Como lo hace Va a usar Longshuan Para poder estar tirando No puede generar token Está el campo lleno Va a utilizar los dos Como material de 5 Para poder estar Yendo por Chinging Ay no Va a actuar el efecto De Longshuan Para poder estar Haciendo 1200 Va a ser invocación Normal de Moje Para poder estar Yendo por el Crimson Blader Lo va a trabar Va a ser Efecto de Moje Para poder robar Va a pasar a fase Ahí te voy Va a declarar ataque Con el Crimson Blader Le eres lava Por si alguno No lo sabe Nuestro querido Otavari ninja Dice que esta carta No puede ser destruida Ni por batalla Ni por efectos de cartas Este turno Que se invocó De forma especial O volteado Por eso lo invocó Con el Rageki El oponente Vio suficiente Dijo Güey Dos ataques Y luego le tira El Code by the Grape Huevo Va a responder Para poder robar Va a activar el efecto De su Chinging Para poder estar robando No se por que razón No lo hizo No lo se Antes de atacar Para vivir Por el efecto De Chinging Se va a ir todo A la roña Eh ¿Qué? Esta carta No puede ser destruida Ni por efectos de cartas Ni por batalla El turno Que se invoca De forma especial Ajá Activamos esta carta Seleccionando Un monstruo ninja Un monstruo boca abajo Que el oponente controla Lo tributamos Y lo hacemos Invocamos de forma especial Un monstruo ninja Desde el deck Donde esta carta Deja el campo Eh Enviamos a ese monstruo Al cementerio Permite seleccionar Una magia Para regresarla O sea Yo sé Que esta carta Da miedo Cuando te pueden Loopear El que invoca Pero Ok Ok Va a robar Uh Que buen robo Va a utilizar Ninjitsu Art notebook Para poder estar Invocando Un monstruo Y colocando Otra carta Una debe ser Desde el deck Una debe ser Desde el cementerio Va a utilizar El efecto De su Eclesia Para poder estar Yendo por talla Porque razones administrativas Le va a poner El equipo Va a responder Con el efecto De su Shikseo Para poder estar Removiendo Eh Le va a responder Con el efecto De caguero Y vamos a ver Que sucede Caguero Para poder Invocar De forma especial Para regresar Shikseo Va a perder Blanco Iron dagger Pierde Target Efecto De su notebook Efecto De chenging Para poder estar Removiendo Dos cartas Y aquí Lo tiene que resolver Va a remover A caguero En conjunto De su Equipo El equipo De cualquier Forma Va a resolver Para poder estar Regresando A su Tovari Va a utilizar Los dos Como tributo Para poder estar Yendo por Me dicen No mames Lo va a matar Por ataque Directo No Va a utilizar El efecto Ah Si lo va Que buena Forma Utilice Efecto En cementerio Para poder Voltearlo Para que no Perdiera el ataque Y absolutamente Con todo Ataque Directo No importa Esta es Una de esas Características Que les digo De muchos Dex No importa Que el oponente Tenga Cien mil Negaciones Si puedes Atacar Directamente O encima De algún Monstruo Se terminó El juego Que buen Juego Me gustó Me gustó Mucho Si El jugador Sword Soul No le sabía O sea Hay 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 Muchas Vamos a darle El beneficio De la duda Vamos a decir Que es su primera Semana Usando Sword Soul Todos Nuestra primera Semana Jugando Sword Soul Utilizamos Access Code Y tributamos Al Access Code Si o no Todos Nuestra primera Semana Deniz Por las Marraciones Muchas gracias Deniz Déjame Tañado Aquí Antes de que Se me Olvide Y ahí Déjame Borrar A Chuy Y después Sigue Draco Y luego Deniz Muy bien Venía De Dulings Yo creo Que si Su primera Semana Leyendo Yo si Pero En Code Toker No 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 Todos Hemos Utilizado El Access Code Toker El efecto Tributar En Sword Soul Vamos a dejarlo así Muy bien Tenemos Nemleria Ok Tenías mi curiosidad Ahora tienes mi atención Esto va a estar muy interesante El oponente El oponente es Wasabi Dejen en el chat Si les gusta el Wasabi El oponente va a comenzar Con Silent Manning Para poder estar tirando el Maxi Esto da la información De que tiene una segunda copia Porque no hay un universo En el cual quiera sacrificar Una Maxi A cambio de un robo Le va a responder Chuy con su Ash Blossom Para poder hacer un menos dos Pero seguramente ya tiene Todo lo que va a necesitar Va a utilizar el efecto de TTT Para poder estar robando Dos cartas ¿Ver la mano? Le va a responder Con el efecto del Gizme Corochi Lo que es fantástico Porque se invoca Ya no lo puede patear Con el efecto de la TTT Y la TTT Muy seguramente le va a regresar La carta en el Mleria Si le regreso algo más Me voy a volver chango ¡Me voy a volver chango! Va a ser invocación normal De su Firewall Defender Para poder utilizar Para el inguripo El Defender fue utilizado Como material de Link Para poder invocar Desde el deck A su Firewall Guardian Voy a utilizar los dos Como material de Link Para poder estar yendo Por el Splash Mage El efecto es Splash Mage Para poder estar viviendo Primero de Firewall Guardian Para poder estar haciendo la extensión Voy a utilizar este Como material de Link Para poder estar yendo Por el Link Decoder Ahora sí Ok Voy a utilizar los dos Como material de Link Para ir por el Transcode Toker Va a ser cadena 1 De Link Decoder Para invocarse de forma especial Efecto de Transcode Toker Para poder estar regresando A su Splash Mage Y luego Voy a utilizar el efecto Splash Mage Para poder estar yendo Por el Firewall Defender Voy a utilizar estos dos Como material de Link Para poder estar yendo Por el Decode Toker Hits All Está colinqueado por 1 T500 de ataque adicional Va a pagar 1000 de vida Para poder robar una Va a poner carta boca abajo Yo sé que ¿Sabes qué? Yo juego más pinche No me voy a reír Muy bien Vamos a encontrar a Chui Uff Nemleria Muy bien Va a comenzar con el efecto De Gizme Corochi Va a remover 3 Para poder seleccionar Va a responder con el efecto De Dicou Toker Hits All Para poder estar robando Una carta adicional No está mal Destruido el Link Ahora está acondicionado Va a activar el efecto De la Nemleria Para poder estar añadiendo Hasta una carta Que acaba siendo La Dreaming Nemleria Como efecto de Péndulo Para poder estar poniendo La Dream Tower Of Princess Nemleria Y esta es la que hace Todo el baile Dice Permite remover 2 cartas Boca abajo Desde el Extra Deck Boca abajo evidentemente Añadimos 2 monstruos De nivel 10 De tipo Bestia Con nombres diferentes Desde nuestro deck a la mano No podemos invocar monstruos De forma especial Desde el Extra Deck El turno que activamos Este efecto Excepto monstruos de Péndulo Solamente podemos sacar Nuestros efectos una vez por turno Si uno O ares monstruos de Nemleria Que controlamos Fueron hacer estudios Por batalla Para efecto de carta Mientras tenemos A la Dreaming Nemleria Boca arriba en el Extra Deck Permite remover una carta Boca abajo Desde el Extra Deck En su lugar Muy bien Entonces vamos a remover 2 Para podernos generar Dos búsquedas Que primero es el The View Y el The View No sé los nombres Vean el video Para revisar un poquito Va a ser invocación de uno Va a ser invocación del otro Le va a responder Con Signed Conflict Para removerlo Y no puede usar Otros efectos O nombres Por el resto del duelo Esto si le va a doler Va a poner dos cartas Boca abajo Y le va a acabar Pasando el turno Interesante Va a ser pago Para poder ir por Hit Soul Va a ser invocación normal Va a ir por el Nemleria El Cowet Para Negar Si Va a utilizar los dos Como material de Link Para ir por el Access Code No va a utilizar Va a seleccionar A su Ok Ok Como nota general Siempre que utilicen Al Access Code Toker Y tengan efectos En cadena Siempre usen El Access Code Toker Como cadena Final Porque no se le puede Responder a este Aquí lo usó Como cadena 1 Usó cadena 2 Del Firewall Defensor Y cadena 3 De Nemleria Loaf Porque le dio Esa posibilidad Abusados con eso Entonces tenemos A Nemleria Loaf Para poder invocar Un monstruo Desde el deck Este es el que puede Incrementar el ataque Va a invocar a su Phantom Y va a tener 5800 Va a comenzar Removiendo Oscuridad Con el Linguribo Para poderse Estar llevando La Impermanence Va a remover Ahora de Agua de Ugu Para poderse Estar llevando Un nuevo monstruo Leer Slava Lo va a poder proteger Utilizar el efecto Del Axe Skull Toker Por fuego Para poderse llevar El mismo Leer Slava Para poder estar Robando otro Dice Perfecto Perfecto Seguramente la carta Dice Tengo 4 protecciones Excelente Excelente Son 5 Que sean 6 Una más Una más Va a llegar a la fase final Va a regresar Por el efecto De Love Porque solamente Lo permite Que se tegue Ahora Solamente le queda Una carta boca abajo Vamos a ver Que puede suceder Va a ser invocación Especial Va a activar El efecto De Defender Para poder Remover La última Carta Y antes De que pueda Estar sucediendo Esto Vamos a ver Que dice La Dreaming Namleria Dice No puede ser invocada De forma normal Especial Debe ser invocada Porque no tengo La otra La otra La otra Un segundo Aquí Para que lo puedan ver Mejor Disculpen ustedes Dice No puede ser invocada De forma normal Especial Debe ser invocada De forma especial Desde nuestro Extra Deck Boca arriba Al no tener cartas En nuestro Extra Deck Excepto esta carta Solamente podemos invocar Una varias de estas Por turno Una vez por turno Si esta carta Es invocada De forma especial Por cada tres De nuestras cartas Removidas Boca abajo Permite remover Hasta una carta Que el oponente Tenga en su campo Y o cementerio Boca abajo Luego revolvemos Una de nuestras cartas Boca abajo Removidas De vuelta A nuestra Extra Deck Por cada carta Removida Por este efecto 24 entre 3 Son 8 Tiene 4 aquí 6 acá Y conmigo somos 10 Va a doler Pero bueno Que dola lo más duro Que se pueda Y se rindió Que barbarie No hombre Se están luciendo Con los monstruos Nacos estúpidos Invocados Así Pobre Wasabi No tuvo oportunidad Muy bien Vamos con el que sigue Otra más Muy bien Son dos de Dennis No sé por qué Esa no salió Ya te pongo Por dos de Dennis Súper bien Muy bien Y muchas gracias Por los bits Emblema de mil bits Espera 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 Oh que loco Emblema de mil bits No sabía que eso existía Que bonito Muy bien Tenemos a Chuy Piloteando uno de los decks De mis amores Ok El Lo que es Vamos a ver Que acaba sucediendo Va a comenzar con Illusion of Chaos Para poder estar añadiendo Un monstruo temático Luego va a poner una carta En el tope de su deck Que acaba siendo el mismo ritual Va a ser invocación normal de Rod Para poder estar buscando Magia Trampa temática Que acaba siendo el círculo Este es un jugador muy similar A lo que vimos ya en la repetición pasada Va a comenzar activando el círculo No encontró nada Lo que es desafortunado Va a activar el efecto de sol Para poder estar tirando Para poder invocar al Dark Mason Hay que recordar que puede tirar Cualquier spellcaster Va a poner Secrets of Dark Magic Boco abajo Y le va a acabar pasando el turno Podría haber utilizado Un poco más de recursos Pero no tiene mucho sentido Más cuando este es Master Doll El oponente va a comenzar El oponente va a comenzar con Tonto Burial Para poder estar tirando El Super Quantum White Para poder estar generando La búsqueda del Super Quantum A Alpha Va a hacer invocación normal De su Green Para poder invocar al Alpha Va a utilizar Secrets of Dark Magic Para poder estar fusionando El único monstruo Que podemos estar yendo Es el de Dark Magicians Y vamos a depender Que el oponente activa Una carta de magia Va a utilizar el efecto De Alpha Para poder estar mostrando Las tres cartas en el tope Bueno, tres cartas Super Quantum Y van a invocar una Tirar la otra Para el efecto de Blue Fue invocada de forma normal Especial Va a generar ventaja Y por el efecto de Green Layer Para poder estar tirando Y robando carta Por el efecto de Red Layer Para poder seleccionar Carta en Cementerio Y recuperarla de vuelta a la mano Entonces Por el efecto de Red Layer Vamos a poder estar invocando Al White Por el efecto de Green Vamos a robar Por el efecto de Blue Vamos a estarnos buscando El Super Quantum Mech Sheep Sheep Muy bien Por el efecto Vamos a robar carta Vamos a seleccionar El efecto El efecto del campo No es una vez por turno Que permite intercambiar Una carta en la mano Para poder seleccionar A un monstruo Que se invoque De su nivel Su mismo rango Vamos a ver esto Tres veces Para poder estar armando Al Power Rangers ¿Dónde está mi? ¿Dónde está el audio De los Power Rangers? ¿Dónde está? Santo Dios Lo va a hacer Se va a mandar al Cementerio Para seleccionar A los tres Y se puede estar riendo Tenía un montón Que no veía Al Magnus Güey Y bien invocado ¿Eh? Oh Ok Para los que no conocen Al Super Quantum Mech King Magnus Su efecto Reza más o menos así Se hace con tres monstruos De nivel 12 Si esta carta Se envía al Cementerio Permite invocar Hasta tres Super Quantum Tal Mech Beast De Exit Con nombres diferentes Desde el Cementerio Técnicamente flota Esta carta gana Estos efectos Basados en el número De materiales Que tiene con nombres Diferentes Esto es muy importante Por eso estrategias Que utilizaban Al número 75 A la chismosa Nunca pudieron ser prolificas Con esta carta Dos o más Una vez por turno Durante la Main Phase Como efecto rápido Permite quitar El material Desde esta carta Para revolver una carta En el campo de vuelta Al deck No selecciona Solamente patea Cuatro o más No es afectado Por efectos de cartas Excepto cartas Super Quantum Y seis o más El oponente No puede añadir cartas Desde su deck A su mano Por efectos de cartas Entonces Es un Thunder Dragon Colossus Vamos a ver Si este pago Es lo suficientemente Alto Para poder Justificar Una inversión De recursos Tan alta Santo Dios Muy seguramente Va a pasar a fase Ahí te voy No Va a activar el efecto Para poder patear Le va a patear Al mago A la fusión Luego el blue Acabó cayendo Al cementerio Va a poderse generar El reciclaje de tres Va a pasar a fase Ahí te voy Va a declarar ataque Veremos si quiere hacer A Zeus No Carta boca abajo Ese boy confía mucho En su Megasword Va a encontrar True Name Activará True Name Va a comenzar Con Feather Duster Para poder limpiar La carta boca abajo No sabemos cual sea Que es la Super Quantum Mech Magna Slayer Va a activar Dark Magical Circle Para poderse acomodar El topo del deck Y True Name Dice que declaramos El nombre de una carta Excavamos la carta En el tope Y si es la carta declarada La añadimos a nuestra mano O podemos invocar Un monstruo divino Ya tenemos Slifer Vamos a tirar La Mago Oscura Para poder estar yendo Por el Mago Oscuro Esto casi tendría sentido Aunque tendría que haber Invocado a la fusión Va a estar yendo Por el Timeus Va a actuar el efecto Timeus Para poder generar la fusión Para poder estar yendo Por el Dark Magic De Dragon Magician Por el efecto del círculo Va a poder seleccionar Se puede seleccionar Pero no es afectado Y al final del turno Se va a llevar A su propio Slifer Ok Pase ahí te voy Le va a destruir A su monstruo Desafortunado que este No puede generar Mucha más ventaja Pero era la fusión A la cual tenía acceso Buenas Viconas Sofía Hola Juan ¿Cómo estás? Oh que buen robo Soul Servant Para poder acomodar El tope del deck Y encima Ya tiene dos cartas Que necesita en cementerio Va a remover Para poder estar robando Dos cartas Va a robar la rod En conjunto de su The Revived Sky God ¿Se acuerdan cuando Tirlamence Utilizaba esta carta? Magician Salvation Para poder estar colocando La Eternal Soul Va a poner carta boca abajo Y vamos a leer La Revived Sky God Porque si no Se me van a estar perdiendo La Revived Sky God Es una trampa Normal que dice La activación de esta carta Y sus efectos No puede ser negada Ninguno de sus efectos Puede ser negado O sea Solamente Vean al oponente Voltearla Invocamos de forma especial Un Slifer de Sky Dragon Desde nuestro cementerio Luego cada jugador Roba hasta que tenga Seis cartas en su mano Permite remover esta carta Desde nuestro cementerio Ponemos un monstruo Reborn desde nuestro deck O cementerio En el tope de nuestro deck Luego sigue un monstruo Divine Beast En nuestro cementerio O sea uno de los deuses egipcios Robamos una carta Así que Es para poder poner Slifer Y para poder asegurar Que vamos a tener Otra vez Slifer ¿Puedes ver los dos mensajes De Draco? Discúlpame Aprovechando la pausita ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ay wey! Draco se la regalo A Triumph ¿Cómo? Oye Vic No podré participar Por el trabajo Pero le regalo Mi cupo a alguien Se lo regalo a Triumph Ok entonces Las dos me supongo Draco Disculpen eh Sirve que toma agua Sigue la pantalla Duplicada Sí Ahorita sí me di cuenta Gracias Ok Entonces Vamos a llegar A la turno del oponente Va a pasar a fase de batalla Voy a declarar ataque A la rock solamente haciéndole 2000 La verdad es que no es un monstruo tan potente Vamos en la fase final A activar el efecto de Eternal Soul Y como cadena 2 El efecto de Revive Sky God Recordemos que no se puede responder Así que Invocamos Slifer Qué bonito Y luego robamos 6 Claro que sí Eternal Soul Para revivir al Dark Magician Porque pues eso se dedica Salvation Para poder seleccionar al Dark Magician Y por efecto el Revive Sky God Para poder estar acomodando carta Entonces Resolvemos Acomodamos Robamos Y por efecto de Salvation Invocamos a la Maga Oscura Por el efecto de Rod Vamos a tributar la Maga Oscura No tiene valor allí Para poderla estar recuperando De vuelta a la mano Y por el efecto de Slifer Se fue al Cementerio Nada mal Ahora si no mal recuerdo La carta en el topo del deck Es evidentemente Monster Reborn Va a utilizar Monster Reborn Para poder estar trayendo Slifer Solamente con 7000 puntos de ataque Si aquí encontrará la forma de ir por Souls Puedes inflarlo mucho más Va a pasar a fase de batalla Le va a pegar con 7000 El efecto del Super Quantum Se va a activar Para poder estar Primero regresando Todos sus materiales Y por los materiales Que tenía este mismo Van a poder estar activando cartas Un efecto es para poder tirar cartas Robar una Y por el efecto del White Layer Para poder estar buscando Al Alpha Que ya habíamos visto previamente Vamos a robar cartas Y por el efecto del Great Magnus Vamos a recuperar Nuestros 3 monstruos Los 3 Megasorts Desafortunadamente Slifer tiene un efecto secreto Que nadie conoce Porque nunca nadie Nunca nadie Lo ha invocado Y dice que Si uno o varios monstruos Son invocados de forma normal Especial Al campo del oponente En modo de ataque Esos monstruos Pierden 2000 puntos de ataque Si su ataque queda en 0 Se destruyen Efecto de Blue Layer Para poder recuperar Ahí está Y Slifer para destruir 2 Ah solo 1 Me va a pegar Con el Mago Oscuro Lo acaba dejando En 2.300 Efecto de Eternal Soul Para poder estar reviviendo Al Black Foundation Y por el efecto del Círculo Para poder seleccionar Y va a declarar ataque Con el Dark Mansion Y hasta con la animación Nos vamos a ir No hombre Chui es el verdadero Yu-Gi-Oh El verdadero Yu-Gi-Oh Slifer hacía algo más Además de ganar ataque Este efecto que acaban de ver El de tipo Floodgate Que monstruos en ataque Se van Se van Pues se van La última Muy bien Pongo tus 3 Denys Y como tú eres un espectáculo A ver Draco le pasó Creo que Jeplas 2 Ok Entonces Triumph Tú tienes 2 repeticiones Vamos primero a hacer las de Denys Ya para podernos pasar Así es Vic Yo soy el Yu-Gi-Oh Tal cual Vamos a hacer las de Denys Y luego Este Nos vamos a las de Triumph Y luego ya a las A las fijas Ya vimos las de Jinus O no hemos visto las de Jinus Ya las vimos No Si no ahorita me Si no ahorita me recuerdan Ok Entonces Vamos con las de Denys Eh ¿Qué estrategia estará usando Denys? Mmm ¿Qué estrategia estará usando Denys? Me pregunto ¿Qué estrategia Estarán usando Denys? ¿Qué estrategia estará usando Denys? Estaba esperando un deck de Mago Oscuro Te quiero mucho, Chuy Sigma El Super Quantum Verde me recuerda mucho al Kamen Rider Kronos Chócate el diseño en internet Y verás que se parecen Todo un misterio Oh por Dios Juega Juega DVD Pero ¿Qué es esto? Es la plaza Ok Vamos a revisar esta carta Porque estoy familiarizado con todo Menos eso Eso es del evento Synchro Link Ah ok Dice Como efecto de escala Dice que durante nuestra main phase Podemos añadir un monstruo de péndulo DVD Desde nuestro extra deck a nuestra mano Excepto esta carta Efecto de monstruo Permite invocar de forma especial esta carta Desde nuestra mano Al tributar un monstruo DVD con 3D Antes del cálculo de daños Si esta carta pelea con un monstruo al oponente Permite activar este efecto El ataque de esta carta Se vuelve el doble de ese monstruo Se vuelve el doble del ataque original de ese monstruo Hasta el final del Damage Step Si esta carta pelea con un monstruo en modo de defensa Hace daño de penetración Y la primera vez que esta carta Fuera a ser destruida por batalla Cada turno No es destruido Y no tomamos daño por esa batalla Muy bien Ese ni lo uso Porque por eso no es royal Así es Si tiene una carta de pobres Es porque Porque no se utiliza Ni lo sueñes Tus poderes oscuros Jamás lograrán penetrarme Penetrarme Muy bien Vamos a darle El oponente va a comenzar Haciendo invocación normal De su Black Metal Dragon Para poderlo intercambiar Pero va a estar yendo por el Striker Dragon Esto va a generar dos cadenas Cadena 1 de Metal Dragon Ok Aquí usualmente te buscas el campo Pero supongo que no Va a removerlo Para poder estar yendo por el Metalero Metalero para poder estar reviviendo Voy a utilizar los dos como material de Link Para poder estar yendo por Romulus Romulus para poderse generar la búsqueda Y por el efecto del Black Metal Dragon Porque esta no es una vez por turno Generarse la búsqueda de otra carta Red Ice Para la carta que se va a buscar Va a ser otro Metalero Porque pues no mames Se puede Y por el efecto Romulus Nos vamos a agregar la Dragon Rabin Usualmente se activa Dragon Rabin Se activa utilizando la carta que acabas de buscar Vamos a ver si acaba siendo el caso Si el Metalero Para poder estar tirando el Noctovision Dragon Va a intercambiarlo por el Boot Sector Launch Va a activar el efecto del Boot Sector Launch Para poder invocar hasta dos monstruos Son los dos monstruos Rocket Que ha desafortunado Va a utilizar el efecto Rocket Va a utilizar Rocket Tracer Para intercambiarlo como material de Link Para estar yendo por Pisty Va a utilizar Recharger Para estar yendo por el Striker Dragon Es importante la flechita Va a activar el efecto Romulus Para poder hacer la extensión Va a utilizar el efecto de Pisty Para poder estar rechazando Al Noctovision Dragon Luego Va a utilizar a su Pisty En conjunto del Noctovision Dragon Para una jugada de Link Es importante quitarse al Noctovision Al Pisty Porque nos hace la restricción A solamente dragones Para el efecto de Noctovision Dragon Va a poder robar una carta Efecto de Striker Dragon Para poder seleccionar y destruir Para poder estar viviendo Recuperando el monstruo en el cementerio Y luego el efecto del D-Link Dragon No Efecto Rocket Recharger Se destruyó un monstruo Para poder estar tirando Para revivir Para revivir al Rocket Tracer Para el efecto del D-Link Se va a invocar de forma especial Va a utilizar los tres Como material de Link Para poder estar viviendo Por el monstruo Unaco estúpido de la estrategia Ahora no puedo creer que lo imprimieron Va a utilizar el efecto de Quick Launch Va a responder con el efecto Rocket Tracer Seleccionando una carta boca arriba Para destruirlo Si lo logra Permite invocar otro monstruo Que acaba siendo el Tuner Va a estar yendo por otros monstruos Va a utilizar los dos Como material de Sincro Para estar yendo por el Vistial Dispater Va a utilizar al Borreling Dragon Seleccionando su monstruo Para poderle quitar el efecto Hacerle una extensión Va a utilizar dos monstruos Como material de Sincro Para estar yendo por el Borreling Savage Dragon Para poder estar equipando Un monstruo de Link 3 No, 2 Esto es el Romulus Para el efecto Dispater Para poder estar reciclando su Link 2 Y esto es más que suficiente Está fácil, ¿no? Es decir Como dicen todos Dark Ruler y Pal Río, ¿no? Cielos, ni con la velocidad De narración de Vixen Va a ser rápido El combo de Dragon Link Vamos a ver que encuentra Encuentra al Didi Dog Va a comenzar con el meme Dark Ruler y Pal Río Y a jugar Vamos a hacer invocación normal De Copernicus Este es el Armageddon Knight Para poder tirar Slime Slime Efecto para remover Para poder invocar desde la mano Para poder estar yendo Otro Copernicus Dos monstruos Para poder estar yendo Por su Link El Abish King Gilgamesh Para poder pagar mil de vida Acomodar escalas Y luego vamos a hacer Una invocación de Péndulo Entre 3 y 10 Con esto vamos a poner Los dos Copernicus En conjunto del Dogo Vamos a utilizar los dos Como material de Link Para ir por otro de los Link Esta jugada se ve rara Pero les juro que tiene sentido Para poder estar destruyendo Después con el efecto De su Orthros Para poder simplificar campo Va a pasar a fase Ahí te voy Va a declarar ataque Y con esto le va a poder Estar duplicando el ataque Destruyendo Y esto simplemente lo hacemos Para poder simplificar el campo Vamos a pasar a Main Phase 2 Vamos a ponerlo A Crossout Designator Boca abajo Y esto simplifica mucho Lo que se puede hacer Ahora Va a comenzar con el efecto De Dispater Para poder revivir Al Striker Dragon Al Striker Dragon Para seleccionar y revivir Para poder estarse Recuperando a su Recharger Y el efecto Recharger Se va a disparar ¿No? Invocación normal Invocación especial Va a pasar a fase Ahí te voy Va a declarar ataque con Dispater Va a declarar ataque a su Link Nunca nadie lee El efecto de Link Es que Permite sustituirse De forma especial Por el ¡Pah, su bestia! El Ghost High King Caesar No Ghost High King Alexander Perdón ¿Puedo utilizar dos monstruos Para ir por Mascherina? Absor Router Para poderse generar La búsqueda del Rocket Synchron ¿No hice invocación normal? Creo que sí ¿Puedo utilizar dos Como material de Link Para ir por el Nightmare Unicorn? Para poder tener El material en mano Para poder estar pateando A su Alexander ¡Qué pésimo uso de recursos! Va a encontrar Thomas Thomas permite recuperar Una carta en el extra deck Boca arriba Nos vamos a poder estar Recuperando a Kepler ¡Wey! Vamos a hacer invocación De péndulo Para poder estar yendo Por Copernicus Copernicus es el Armageddon El oponente le va a responder Con el efecto del Dispater Para generarnos el reciclaje Y negar o destruir Siempre se me olvida Necesito usar Masa Dispater Negado Va a hacer invocación normal De Kepler Para muy seguramente Estar yendo por uno de Va a ir por el Dark Contra With the Gate Que es el que busca Generarse la búsqueda Para estar yendo por Griffon Va a utilizar los dos Como material de Link Para poder estar yendo Por su tercer y última copia De Gilgamesh No podemos activar Porque tenemos escalas completas Vamos a activar el efecto De Orthros Luego vamos a activar El efecto de Griffon Griffon para tributarse Para poder dar un poco más de ataque Va a pasar a fase Ahí te voy Para poder estar llevando Hasta el Unicornio Por 100 puntos Y por el efecto de la plaza Va a poder estarle Duplicando el ataque Haciéndolo de 7000 Solamente en el Damage Para poder estar llevando al monstruo Y Dragon Link Que está al robo Vamos a ver Que encuentra Hika Carta boca abajo Esto no es bueno No obstante En la Standby Face Vamos a recibir 1000 de daño Pero vamos a poder iniciar Con una búsqueda Vamos a ir por Copernicus El último Copernicus Invocación normal de este Para poder estar tirando Al contrato Dark Contract with the patent license Para poder estar recuperando su Link Voy a utilizar los dos Como material de Link Para poder estar yendo Por otra copia de Gilgamesh Pero ya tenemos escalas abiertas Por lo cual ahora si lo podemos hacer Vamos a hacer Invocación de Péndulo Muy seguramente Para ir por Copernicus En conjunto de Griffon Ah no Para ir por Orphros Orphros pone la restricción A solamente invocar monstruos Tipo Fint Voy a utilizar los dos Para una invocación de Synchro De nivel 8 Decae en el Course King Siegfried Va a pasar a fase Ahí te voy Y esta es la máxima seguridad Ya que no importaba Que tuviera el oponente Boca abajo Cuando lo volteara Para poder activar el efecto Siegfried se encargaba De llevárselo Así que esta es la primerita Vic ¿Por qué no hay videos De MasterDule en tu canal? Hay ¿Has visto cuánta gente Hace videos de MasterDule? Dios santo Hay demasiado videos De demasiado contenido De MasterDule Y contenido muy bueno Y contenido muy malo Yo no califico para ello Para el contenido de MasterDule No el contenido malo Contenido malo tengo mucho Muy bien Vamos a continuar Encontramos Ah Esta mano Me duele verla Pero afortunadamente El oponente comienza Ah Que bueno Le disparo al Maxi Porque Ah Bueno Está bien Está raro El Duelinks ¿No? Empiezan con 4 cartas En fin El oponente va a comenzar Con Invocación normal De Snake Eyes Ash Para poderse estar buscando Poplar Poplar fue añadido No robado Para poderse invocar De forma especial En invocación normal Especial Permite estarse Buscando una carta Snake Eye De Magio Trampa Desde el deck Esta es la original Sinful Spoils Ojalá te veamos prohibida Va a actuar Efecto de Ash Para poder estar Mandando carta Boca arriba En conjunto de esta misma Para poder estar haciendo La invocación de otro monstruo Snake Eye Le va a responder Con la Ash Blossom Ya utilizó la invocación normal No bastante Poplar cayó al cementerio Por lo cual se puede colocar Va a utilizar el efecto Un monstruo a la mano O invocarlo de forma especial Usualmente es la invocación Normal para Warf Dough Para poderse estar Buscando efecto Veiler No nos importa Recibir daño Solamente queremos jugar Vamos a activar El efecto de Oak Para ahora si Estar yendo por el Flamberg Dragon Vamos a activar El efecto de Flamberg Para poner en circulación A Ash Y 2000 de daño ¿Qué? Nah Bueno No me importa Uh que buen rob Va a activar Su Dark Contract With the Gate Le va a responder Con el efecto del Flamberg Esto está bien En el respecto De que cualquier forma Le va a poder dar velocidad Pero usualmente Quieres jugar en el turno Del oponente No nada más quedarte viendo Va a agregar a Poplar Poplar se va a invocar De forma especial Y como se invocó De forma especial Nos va a poder generar La búsqueda Con esto vamos a encontrar La Sinful Spoils Of Subversion Para poder patear Algo del oponente Vamos a utilizar El efecto del Gate Para poder buscar Invocación normal De Copernicus Armageddonite Le va a responder Con el efecto Veiler Duele Más porque De cualquier forma Ya tenemos a Griffon El oponente No lo sabe Usualmente este es El único One card combo del deck Por lo cual No está nada mal Para activar el efecto De Griffon Para invocarse De forma especial El oponente Le va a disparar El Maxi Muy seguramente Acabó conservando Lash Blossom Precisamente porque Siendo de competitivo Puede estar robando Todas las hand traps Que se le antojen Vamos a resolver Entonces esa Maxi Está anulada Y ahora si vamos a poder Ver el combo Más simple Pero al final del día Es un combo Destructor del fin Muy buenas noches Vic espero que te encuentres muy bien Y yo espero que también Usted esté muy bien señor Que gusto tenerlo por acá Va a invocar a Gilgamesh Pagando 1000 de vida Para poder acomodar escalas Va a ser la invocación De solamente monstruos De nivel 4 Tiene sentido El Ragnarok Tiene mucho más valor allí Va a utilizar los dos Como material de Exi Para poder estar yendo Por el Wave King Caesar Luego va a utilizar Este como material de Link De Exi Para poder estar yendo Por el Marksman King Tell Luego va a activar el efecto El King Tell Para poder hacerle 1000 de daño al oponente Y hacer que uno de sus monstruos Pierda 1000 de ataque Va a utilizar los dos Como material de Link Para estar yendo por otro Gilgamesh Esto se ve raro Pero es para poder poner A Tel en cementerio Tell va a tirar una carta Al cementerio Que es el Necro Slime Necro Slime va a remover En conjunto de otra carta Para poder generar la fusión Para poder estar yendo Por nuestro Flame King Genkis Fue invocado de forma especial Un monstruo Vamos a activar el efecto De nuestro Ragnarok No Primero vamos a utilizar Nuestro Link para No material de Exi Para poder estar yendo Por el Deus Machinax Ahora si se va a activar El efecto del Oblivion Para poder estar reviviendo A nuestro Este Wave King Caesar Y por el efecto De nuestro Flame King Genkis Para seleccionar Y revivir a nuestro King Tail Vamos a revivir Los dos monstruos Tomamos mil de daño Ya solamente podemos Hacerle la mitad de daño Al oponente Como si tuviéramos Prosperity Vamos a utilizar Los dos como material de Link Para poder estar yendo Por la última copia De Gilgamesh Pero a cambio Vamos a poder activar El efecto del Wave King Caesar Que nos permite Buscarnos un contrato Vamos a activar el contrato Vamos a activar El efecto del contrato Para poder estar Removiendo dos Links De cementerio Para poder estar yendo Por la fusión Que es la otra copia Del Flame King Genkis Vamos a utilizar Los dos como material de XI Para ir por la mejor Carta Unchained Wave High King Caesar Vamos a utilizar El King Tail Para poder estar yendo Por otra copia Del Machine X Y con esto Vamos a pasar A fase de batalla Vamos a declarar El primer ataque Al Flamberg Para que lo podamos destruir No podemos evitar Que pueda estar invocando O si podemos Utilizar el efecto Del King Caesar Para poder estar negando esto Va a atacar A su Snake Eye Ash Y a su Snake Eye Poplar Poplar va a poder Estar regresando Carta boca abajo Que es el DD Head Hunt Para podernos estar Robando algo Y a jugar Vamos a ver Que hace el oponente Va a comenzar con Wanted Para poderse estar añadiendo Lo hace Muy seguramente Lo hace en la Main Phase Porque no tiene cartas En mano De otra forma Esto sería un error Va a tirar al Flamberg Para poder estar yendo Por la Diablo Star Como cadena uno Va a utilizar el efecto De la Diablo Star Como cadena dos El efecto del Flamberg Dragon No sé si eso Será lo correcto Porque el Wave High King Caesar Lo puede negar Y como cadena cuatro Aunque el oponente No tenía conocimiento De esto La Head Hunt Para poderse estar Robando esta carta Nos lo vamos a robar Efectos negados No puede invocar Vamos a ver Que quiere hacer el rival Vio suficiente Y se rindió Como cuantas gemas Habrá gastado Para tener su D casi de bonito Tiene No me acuerdo Si dos o tres decks Desde que inició Master Duel Lo inició desde el primer día Y le tira continuamente Ustedes se hagan cuentas Vamos con la última repetición De Dennis Y tenemos Que va segundo Las repeticiones segundos Son muy valiosas El oponente va a comenzar Con Kashira Unicorn Porque no tiene monstruos Boca arriba Va a activar el efecto Para poderse buscar Una magia temática Que es Kashira Bird Va a activar Bird Usualmente esto nos da la información De hacer una invocación normal Desde La mano de un mono De nivel 7 Para ir por la Diablo Star Para estar yendo Por la Oriental Sin Full Spoils Va a activar esta Para poder estar tirando La Diablo Star Para poder estar yendo Por Snake Eye Ash Ash para poder estar Buscándose su Poplar Poplar fue añadido Para invocarse de forma especial En invocación normal especial Para poderse añadir Una magia o trampa temática En este caso Va a estar yendo por el campo Una variación Efecto del Divine Temple En activación Para poder poner una carta Snake Eyes Desde el Leg Esto acaba siendo valioso Un tanto extraño Que sea el El Birch Y no sea el Flamberg Va a ser invocación De Link Para poder tener Muchos más recursos Va a activar el efecto De Ash Para poderse llevar A Poplar Oak Para poder estar Reviviendo el monstruo Que acaba siendo Poplar Y luego efecto de Oak Para poderse estar Llevando a su Link Curivo Para poder estar yendo Yendo por el Flamberg Va a utilizar One for One Para poder tirar El Flamberg Para poder ir Por el Jet Sincron Va a utilizar Los dos como material De Link No de Sincro Para ir por el Fórmula Sincron Fórmula Sincron Para robar una carta Va a utilizar Los dos como Ok Para ir por la IP Mascherena Efecto del Flamberg Dragon Porque no habíamos tenido El espacio Para poder estar Regresando dos monstruos Que es el Jet Sincron En conjunto de Poplar Va a utilizar La Mascherena Con Poplar Para poder estar Yendo por la Princesa Prometea Luego va a utilizar El efecto De la Princesa Prometea Para poder regresar A Flamberg Para poderse acomodar A la IP Mascherena Y luego va a utilizar A su Princesa Prometea En conjunto de su Jet Sincron Para poder estar Yendo por la ballena No ¿Dos monstruos Parí por Jita? Y luego va a utilizar Estos dos para estar Yendo por Elf? Bird para poder Estar regresando A su Unicornio Sprite Elf Para poder regresar A la Fórmula Sincron Y pasa turno Ok ¿Por qué hizo esto? La Bird no va a estar Muy bien aprovechada Pero puede remover Cartas Gracias a que tiene Bird El Fórmula Sincron Lo está haciendo Para emparejarlo Con el Flamberg Dragon Para que pueda estar Haciendo invocación De Sincron De nivel 10 En el turno Al oponente Está riendo Por la Mascherena Hacerse un más dos Por el efecto Del Flamberg Encima Tiene la protección Sprite Elf Porque pues es una carta Muy justa La carta Que no conocemos Y todavía puede estar Invocando la IP Mascherena Entonces Está fácil ¿Cuál es el problema De esto? Voy a utilizar El efecto del Flamberg Qué mala decisión Para poder acomodar A la IP Mascherena Es bueno que le hagan La fase de robo Si no fuera que tenemos Dark Ruler No More Y esto acaba de desactivarle Todo el campo Que se siente Oler Fundillo Muy bien pues Vamos a jugar Quémelos efectos Señor Quémelos Para más rápido Sígale Vamos 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 Ok Normal Summon De Copernicus Para poder estar tirando Afortunadamente Tiene el efecto Del Snake Eye Que no se puede así Carajo Bueno no importa En realidad esto es bueno Porque todavía puede jugar En el turno El oponente Es la única forma En la cual va a poder No Ser solamente un patito Viendo El efecto De Shakira Unicorn No se va a hacer Efecto de Griffon Para poder desinvocar De forma especial Efecto de la Princesa Prometea Para poder seleccionar dos Eso sí se puede hacer Para poder desinvocar De forma especial Cuando me pregunten Por qué creo que la Princesa Prometea Se tiene que ir por el video Vean esta repetición Va a utilizar Contra with the Gate Para poder estar buscando A Slime Va a activar el efecto De Slime Para poder estar fusionando Va a activar el efecto De Birch Para poder estar yendo Por Porqueras Snake Eye Ash Efecto de Slime Para poder fusionar Para poder estar yendo Por Flemking Genghis Suena bien Efecto de Ash Para poder estar añadiendo La Curicard y Vincarnate Y ya estamos contra el reloj Efecto de Slime Para poder extender A Kepler Le va a responder Con el efecto de Elf Para poder estar recuperando A Gita No sé por qué Kepler Para poderse estar buscando Y por el efecto Del Flamking Genghis Para poder añadir Una carta Para poder ir revivir Por el efecto de Genghis Vamos a estar yendo Por Orthros Kepler Para poder estar buscando La magia Para generar la fusión Va a utilizar a Kepler En conjunto de Orthros Para poder hacer La invocación de Link De su Abyss King Gilgamesh Pagando 1000 de vida Acomodando escalas Que tenemos a Orthros En conjunto del Abyss Ragnarok Invocación de Péndulo Para estar yendo Por Orthros En conjunto de su Grifun Va a utilizar Los dos como material De Exit Para estar yendo Por el Wave King Caesar Luego va a utilizar El efecto de Wave King Caesar Casi nunca nadie Se utiliza este efecto Para luego estarlo mejorando A su Marksman King Tail Va a activar El efecto King Tail Para poder estar seleccionando Y bajando ataque Luego va a activar El efecto de Orthros Para poderse llevarla a Berth Esto es muy importante Porque si no le van a consumir Al cementerio Muy buen orden de recursos Va a tirar Patent License Para poder recuperar A Kepler Va a utilizar Slime En cementerio Para fusionar En conjunto de Copernicus Para poder estar yendo Por su segunda copia El Train King Genghis Luego va a activar El efecto de escala Del Oblivion King Havis Ragnarok Para poder revivir A su Grifun Grifun nos va a permitir Reencontrar una carta Que es la Head Hunt Luego va a utilizar Los dos como material De synchro Para poder estar yendo Por el First King Siegfried Y luego va a utilizar Azulink Como material de exil Para poder estar yendo Por el Deus Machines Y por último Sus últimos dos monstruos De fusión Para poder estar yendo Por... ¡No! Primero Dark Contract Para poder fusionar Las dos monstruos De exil de cementerio Para poder estar yendo Por el... ¡Oh Dios! ¡No! ¡Una cachetada! ¡Duele menos! Aparte vean ese campo No manches Miren ese brillo Ahora si va a utilizar Los dos como material De exil Para poder estar yendo Por el Web King Caesar No sé si esto Pudo haberse salido mal En el respecto De que si el oponente Hubiera tenido a Nibiru Por alguna razón Lo pudo haber castigado De forma muy severa Y hubiera puesto Primero al Web High King Caesar A menos de que haya Alguna problemática Que no está recordando Antes de que pasemos A la fase de batalla Y el oponente Pierde sus pantaloncitos Vamos a ver Que hace el DDD Wave Oblivion King Caesar Ragnar Os digan eso seis veces Se hace con dos monstruos DDD Una vez por turno Cuando un ataque es declarado Envolviendo esta carta Permite seleccionar Otro monstruo DDD O dar contra el que controlamos La regresamos a nuestra mano Y si lo hacemos Equipamos un monstruo Que el oponente Controla esta carta Excepto el monstruo Con el que está peleando Esta carta gana Ataque igual Al combinado Del ataque original De este monstruo Y el utilizado Por este efecto Nada, nada mal Vamos a pasar a fase Ahí te voy Primero vamos a declarar Ataque al Griffon Para poder regresar Para revivir Para poder golpear Recordemos que tenemos Dark Blue en Amor Por lo cual pues no hay No hay daño Pero si hay daño En recursos Main Phase 2 Carta boca abajo Que es la Head Hunt La ponemos allí A pesar de que podría acabar Trabando la escala Porque si el oponente Se mueve Se muere Va a activar el efecto De la original Simple Spoils Para poder estar regresando Y agregando un monstruo De nivel 1 Recordemos que estamos Condicionados Baja la Curicara De Vincarnate No se puede mover Va a activar el efecto De la Diable Star Este es el máximo valor Porque al estarla activando Podemos simplemente Voltear la Head Hunt Para poder estar robando Al oponente En Season-2 Y ya sabemos El contenido de una carta En su mano Así que si no tiene Nada más Básicamente no va a suceder Nada Vamos señor Tenga algo Tenga algo Dios santo Tiene Ash Para poder estar Utilizando el efecto Del Deus Machinex Este es posiblemente El menor daño Que nos puede hacer Porque nos lo vamos A poder estar robando Va a agregar a Poplar Poplar para Jet Synchron Va a utilizar el efecto Del Wave Hiking Caesar Se puede haber quedado Solamente utilizando El efecto del Caesar Y solamente lo hubiera Atributado el monstruo Aquí viene la Curicara Efecto de Poplar Para poder estar acomodando Le va a atributar Dos de sus monstruos Por el efecto Del Wave Hiking Caesar Nos va a poder generar La búsqueda de un contrato Y el oponente Vio suficiente Creo que una forma Mejor de Acabo en victoria Por dios Pero viéndolo ya En perspectiva Porque es muy diferente Jugarlo que verlo Creo que hubiera sido Mejor dejar que jugara Con Poplar Para poderse estar Llevando El mismo Poplar Con el efecto Del Deus Machinex Solamente comprometes Un monstruo Y si algo empieza A salir mal Ahí si empiezas A utilizar el efecto De los demás No hizo mucha diferencia Solamente es La perspectiva Muy bien Ya vimos Los de Dennis Faltan los dos De Triumph Y después de eso Por fin Nos ponemos En camino A ver las repeticiones Normales Que locura Yo creo que ya Solo lo quería hacer Sufrir Si O sea Estaba finiquitado El duelo La única forma En que podía perder Ese duelo ¿Cuáles dos Triumph? Tienes tres La única forma En que pudo haber perdido Ese duelo Es que el utilizara Todos sus efectos Porque si O sea Solo diciendo Ah si, si, si Tengo, si, tengo Si, tengo En lo que Triumph Contesta Voy por agua No me tardo No me tardo No se Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Yo voy para llevar a Heart. La deploy va a pasar a fase Ahí te voy voy declarar ataque ASU. Entra Vlad Nir. la tornado. Nada más. Solamente puede hacer un ataque. Frank runs consumido por el efecto del oponente fue el que nos daba múltiples ataques. vamos a poner carta boca abajo y si no puede hacer nada aquí se terminó. de defunging para poder perseguir una de las cartas boca abajo. encontramos cross Shop designator efectos try hard para poder seleccionar boca abajo revivir invocar ya tiene el monstruo que hace piercing que de este monstruo que hace múltiples ataques fase ahí te voy y esto es Más que suficiente para poderse lo llevar Oh Dios, que dolor Bien jugado por la parte de Triumph Pero, ah, que dolor Que dolor, que dolor, que dolor La mina está baneada por una buena razón Les voy a mostrar muy, muy rápido En lo que yo también checo mi documento De quién es más en falta y ya está Entonces, de aquí, ya vimos las de Genus, no me respondieron De aquí ya seguimos con Dinox y los que tenemos que ver Eso dolor se solucionaba con la mina No, miren Aquí el tema es que Uno, el oponente por alguna razón No tiene un link por su vida Lo que es bastante problemático Dos, siendo que puede aguantar Tanto por la forma en que lo juega Para ir por los exis, podría haber puesto al Mega Clubs Y el Mega Clubs lo hubiera resuelto al turno 3 El oponente aquí Puede hacer su combo Ya vimos que es Generator Muy bonito No, 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 no lo vamos a ver otra vez Por eso estoy nada más poniéndolo rápido El efecto de Heart Es que obliga a que el oponente Envíe un monstruo De su mano o campo al cementerio Si no lo puede hacer O más bien Si no lo puede hacer Nosotros le creemos Pero aún con monstruos así Genera que lo envíe al cementerio Tiene pura magia, güey Pura, pura pinche magia Aquí lo que tendría que haber hecho fue Efecto de Ley Batén Llevarse esta madre No hay razón, ni universo, ni circunstancia La cual digas Güey, no debería de activar el efecto de Jormungandr Activas el efecto de Jormungandr Te robas que vimos que es el visas de Starbucks Usas el efecto otra vez La siguiente carta era una magia de trampa Y se terminaba el juego Además empezó a utilizar el efecto de Jormungandr Como al turno 5 Al turno 6 No sé por qué O sea Jormungandr tiene esta problemática Que creo que le pasa mucho a los pilotos Que lo tomaron de inicio Y luego aprendieron que había más Que no hay nada No hay nada No hay nada Sí, ya te paso la ID Excelentecito Hola Vic Hola Dias Qué gusto verte por acá Ayer vimos Viste la repetición del stream de ayer Ayer vimos el manga de Sky Striker 3 E hicimos unas referencias bien tremendas a Dragon Ball Estuvo muy divertido Muy bien Pues tenemos a Dinox Que está piloteando No lo sé Hay cuatro cartas ahí Que pueden decir cuatro arquetipos Va a comenzar con Dragon Shrine Usualmente esto es para poner al Dark World en circulación No tenemos monstruos Se permite invocar de forma especial Desde el cementerio Para poder estar añadiendo magia o trampa No, perdón Una carta Supreme King Con esto vamos a ir por escala baja Vamos a hacer invocación normal Para poder estar yendo por la primera carta prohibida del juego Ah no Fue por el avión de Pendulum Ok Efecto de millón de Pendulum 1200 de daño Para poder estar añadiendo una carta Y escalas condicionadas Va a poner Double Iris Magician Es una escala alta Escala bajo del Supreme King Y vamos a hacer invocación de Pendulum Bueno Anónimo Dio una sub para Denseeker No la pongan Anónima Porque no sé Para poder dar una sub Lo agradezco Una repetición Lo agradezco muchísimo Va a hacer invocación de Pendulum Vamos a estar yendo por Ahora sí la carta Toda naca estúpida Para poder estar yendo por Electromite Electromite Para poder estar comandando Astrograph Electromite Para poder destruir Double Iris Magician Para poder recuperar Astrograph Cadena 1 de Electromite Cadena 2 de Double Iris Magician Cadena 3 de Astrograph Esta es la razón por la cual Electromite no vuelve Maldita siendo Allá vamos Entonces invocamos Astrograph La carta Agregarles Double Iris Magician Porque es la que nos da valor Si la volvemos a destruir Luego Double Iris Magician Para poder estar buscando la magia Que es la Star Pendulum Graph Y Cadena 1 de Electromite Para poder robar una carta Vamos a activar Star Pendulum Graph Luego vamos a utilizar Estos dos monstruos Como material de Ok Princesa Prometea Double Iris Magician Carta boca abajo Y estoy muy confundido No pasa nada Vamos a ver que sucede El oponente Keylor Va a comenzar con Lightning Storm Para poder estar botando Todas las magias y trampas Esto simplifica mucho el campo No obstante Todavía tenemos el robo Por Electromite Y por el efecto De las Double Iris Magician Todavía vamos a podernos Estar agregando otra carta Nada, nada mal Las 10 horas ¿Cuándo serían? Lo agendarían Lo más pronto posible No sería el sábado Pero sería para las siguientes Dos o tres semanas Lightning No mami ¿Qué es esto? No, no, no No Ojalá regresen A engage a 3 Va a activar Base Va a hacer invocación de Roser Roser para poder estar Yendo por Kagari Kagari para Regresar las tijeras Ok Efecto del campo Para ir por Kagari Para encontrar Widow Anchor Nada mal Vamos a perder la Kagari Vamos a activar Tijeras Para Ah, ok Por eso lo hizo Para poder recuperar Ok Ok Vamos a comenzar con Performa para el Pendulum Sorcerer El oponente va a responder No, güey ¿Qué es esto? No, no, no Voy a prender la luz De alguna forma Este Call of the Haunted Volvió al juego 181-662-13 Ya lo tengo, Sid Gracias Ok Entonces El oponente Trae Su deck De 2011 Potenciado por Cartas Sky Striker ¿No? Entonces suena bien Vamos a darle Pues Entonces Call of the Haunted Para poder estar Yendo por Kagari Por el efecto De Roser Para poder Simocar de forma especial Va a activar el efecto De Luster Pendulum Va a poder estar Destruyendo su Sorcerer Para poder añadir Otra copia de este Va a poder ponerlo Como escala Vamos a hacer Invocación de Péndulo Solamente podemos hacer Uno Pero vamos a hacer Cadena 1 De su escala Y cadena 2 Para poder estar Destruyendo cartas Tendría solamente Que destruir una Justamente Para poder estar Haciendo el robo Y como cadena 2 Del Pendulum Para poder invocar Normal Summon Y vamos a pasar turno Afortunadamente Ya tenemos La Time Pendulum Graph Voy a utilizar los dos Como material de link Muy seguramente Para estar yendo por Seek Necesitamos quitar Los monstruos Para que podamos Estar jugando Seek Para poder estar Seleccionando Y condicionando Vamos a responder Destruyendo Lo que no está Nada mal Va a responder Con el efecto De Guido Anchor Para negar Efectos Supongo O para robarlo Pero como la carta Ya está condicionada De cualquier forma Se va a destruir Muy bien Vamos a hacer Invocación de Péndulo Una vez más Para poder estar Yendo por Purple Pestimation Que carta tan naca Estúpida Que gorda Me cae esta pinche Carta Para destruir dos cartas Este es un loop Que puede consumir Al que sea De 2019 Para arriba Carta boca abajo Con Calva de Grave Esto es fantástico Porque le puede castigar Dos de los nombres Más importantes Ah O mejor aún El Rey Ah Que bárbaro No había Ninguna necesidad Carayu Mano Fue un adaptado Bueno Afortunadamente El oponente Todavía tiene base Por lo cual Todavía puede jugar Pero no manches Vamos a encontrar El Oath Dragon Magician Vamos a invocar De forma especial A Celestial Cadena 1 Cadena 2 Ah no Cadena 1 Cadena 1 Ok Destruido Agregado Invocado Utilizado Buscado Voy a pasar a fase Ahí te voy Para poder estar destruyendo Fase final Nos vamos a hacer La búsqueda De nuestro Celestial Para estarnos agregando La Harmonizing Magician El oponente Está contra Reloj Eh ¿Quién encontrará? No encontró nada No encontró nada No manches Que horror No es Sky Striker Esto demuestra Que no es el deck Es el jugador Muy bien Déjenme ponerla De Sith Creo que no tengo Tu código Sith Tendría que agregarte No manches Si tenía tu código Oh ¿Cuál de las cuatro Sith? Usted decide Y apenas se llena Mi enemigo Robó Engage con Engage Esto fue un buen balance Por cada jugador Este Por cada jugador enfermo Hay un jugador Que es muy malo Sky Striker De 2005 Es correcto Hidratación y estiramiento Muchas gracias Ok Oh Tenemos Fulganduriz Siempre hay un Fulganduriz Que loco El oponente va a comenzar Con Primitive Planet Break Phobia Acabamos de ver Un Scareclaw Pero podrás estar añadiendo Scareclaw Shakira Luego va a hacer Invocación normal De Rayheart Para poderse generar La búsqueda De su Twinsoft Para poder destruir Dos cartas Va a invocar de forma especial A Acro A la columna adyacente Para poder estarlo intercambiando Por Lightheart Lightheart Para podernos estar buscando El campo Esto es bueno Podemos seguir Y ya para el siguiente turno Luego Vamos a utilizar Scareclaw Arrival Para poder estar viviendo A Acro Ya tenemos Los tres nombres necesarios Para poder estar yendo Por Rayheart Y vamos a activar El efecto de este Para seleccionar Vivir Y agregar Uno de nombre diferente Estamos yendo por Acro Nos agregamos A Astra Luego Vamos a invocar De forma especial A Astra Carta boca abajo Que ya conocemos Tres cartas en mano Muy seguramente Una o dos De esas son una Huntrap Ashblossom Lo que es fantástico Para tomar el desafío De Maxi Pot of Extravagan Removiendo seis De forma aleatoria Desde el extra deck Para robar dos Dios yo quiero robar así Va a utilizar El efecto Harvest Fader Duster Para poder estar Viviendo todas las magias Y trampas del oponente Todavía tiene que estarse Resolviendo el efecto Tryhard Pero todavía se puede Utilizar Frugan The Reason De Advent of Adventure Para poder estar removiendo Para poder estar yendo Por Robina Y vamos a comenzar Invocación normal de Robina Para poder estar haciendo Cadena uno Para poder buscar Cadena dos de Eagle Para poder estarse recuperando A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Nada, 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 nada Muy bien Vamos a recuperar Buscar Ya tenemos a Eagle Por lo cual el siguiente mejor valor Usualmente es Tukan Al final es Tri Invocación normal de Eagle Vamos a intentar buscar Uno de nivel alto Si el oponente tiene algo Ya lo paró No lo paró Ya tiene a Empen Vamos a hacer invocación por tributo Vamos a ponerlo En modo de defensa Vamos a hacer invocación De cadena uno Para generar la búsqueda Cadena dos de Robina Porque no estaba removida Para poderse recuperar Vamos a traerla a la mano Y la carta que nos vamos a añadir Usualmente es el Magnificent Mapa Ahora Vamos a invocar De forma normal Ampachicéfalo Vamos a activar el mapa Activamos el mapa Para poder estar mostrando Un monstruo Removiendo Invocando Agregando Vamos a hacer invocación Normal de Tukan Tukan Para poder estar recuperando Carta removida Para poder estar recuperando Luego vamos a activar Carta boca abajo Y pasamos el turno En tres Dos Uno Ok Ahí está Breakphobia Vamos a utilizar El efecto de Dash Blossom Me parece innecesario Pero entiendo por qué E inmediatamente Vamos a utilizar El Dreaming Town Esto lo hacemos Para poder consumir Al oponente ¿Cómo es eso? Así Vamos a hacer invocación Normal Vamos a ponerlo En defensa Josh Blossom Resuelve El campo no Acaba pasando Luego Vamos a hacer Invocación Efecto de Robina Efecto de Egglem Para poder recuperar Para poderlo Poner de vuelta A la mano Luego con Robina Nos vamos a añadir A Stree Ok Luego vamos a invocar A Egglem Egglem para podernos Estar buscando El monstruo De nivel alto Realmente no hace Ninguna diferencia Porque lo que queremos Es tributar El monstruo Del oponente Para poder estar Poniendo al Apex Evian Y esto ya se terminó Vamos a remover Para poder estar Volteando los monstruos Del oponente Lo que no acaba Siendo malo Pero se siente Como un overkill Como cadena dos El efecto de Robina Para poder estar Recuperando los monstruos Del oponente Ahora están boca abajo Efecto Para poder estar Destruyendo Lo va a negar Con el Apex Evian Lo que es fantástico Si quiere hacer Una invocación Normal Que no debería Lo va a condicionar Con el mapa Así que está Absolutamente trabado No Cayó en la carta De trampa Que estúpido Si no le dije Les dije Invocación normal De Stree Para poder estar Removiendo Le vamos a remover Su monstruo Para poder estar Poniendo al Apex Evian Y por el efecto De Stree Va a poder estar Regresando Va a voltear Sus dos monstruos Se acuerda Que no existe La invocación especial Cuando se trata De Fru Wanderers Y esto es más Que suficiente Nada, nada, nada Mal Siempre es agradable El Blair Fru Wanderers Hay una buena razón Por la cual OCG Lo tiene tan golpeado Nosotros no Ok Ya vimos a Dinox Vamos con Sigma ¿Dónde está Sigma? Aquí está Sigma ¿Será que Sigma Trae repetición Con Zor Sol? ¿Será que lo trae Con los Pollos? ¿Será que lo trae Con los Zombies? Uy, ojalá Tengo una con Zombie Y use la Super Puerca Eso me gustaría mucho ¿Listos? Ya por fin puedo escribir En el chat Perdona si mencioné Algo que te ofendió No era mi intención Creo que al Time Out Dijera que ya podía Ver el stream ¿Alguien le dio Time Out A Alberto? Yo no me he sentido Ni ofendido Ni por nada Güey Ahí está la Super Polly Todos 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 listos Para poner el audio De la Super Polly Va a comenzar con Zombie World Va a ser invocación normal De Mothman Va a activar el efecto Rediffusion Para poder estar yendo Por un Tuner De nivel C De nivel 2 Para estar yendo Por Old Vane The Essence of Vane Esta no tiene ninguna función Más que ser un Tuner Ahora Vamos a ir por el Immortal Dragon Vamos a activar el efecto Immortal Dragon Para poder estar tirando A Bloom Bloom Para poder invocar De forma especial Si no tuviéramos a Zombie World Lo agregaríamos Pero no es así Vamos a estar yendo Por el Doom King Valerdroc Vamos a utilizar los dos Como material de Link Para poder estar yendo Por la Vampire Soccer Vamos a poner carta boca abajo Y esto es más que suficiente Vic Podrías darle mi repetición A Dias No me dará tiempo De hacer mis repeticiones públicas Disculpa la molestia No es ninguna molestia Alberto Dias Tienes una repetición La quieres usar Stand by Face Vamos a revivir El efecto Doom King Como cadena 1 Efecto Mandatory De la Vampire Soccer Para poder estar robando carta No está mal Efecto Va a invocar a Shakira Fenrir Le va a tributar Su monstruo Con la Curicara de Vincar Va a utilizar el efecto De Fenrir Para poder estar añadiendo A Unicornio Va a utilizar Emergency Teleport Le va a responder Con el efecto De la H-Plosom Lo que no está nada Nada mal Para poder evitar Que se pueda enfrentar A una caronesa Ahora Activó el efecto De un monstruo Va a activar el efecto De Shakira Fenrir Para perseguir No Es que hay que ir por el campo Efecto de Doom King Para poder estar negando Va a activar el efecto De su Rise Heart Para invocar Y ahí está Ahora Gohan Nuestros monstruos Va a tirar El Bloom Junto con Polly Para poder invocar Al Drago Necro Para poder traer A la Fraulein Le eres Lava Va a pagar Interesante que haya pagado Solo para que se estrellara Desafortunadamente En la fase final Todavía se va a poder Estar robando una carta Y pues le va a poder Le va a poder dar Un poquito de valor Pero no creo que haga Mucha diferencia Menos con el gas Que tiene Zombie Va a pasar a fase A Y te voy No menos con este Por si alguno No lo sabe En el primer video De trucos de Zombie Esta es una muy buena Interacción Va a atacar Con el Drago Necro Por el efecto De este No puede destruir El monstruo Por batalla Pero lo que si puede hacer Es generar token Va a poder atacar Todavía Dejarlo en cero Y esto es más Que suficiente Es un combito Súper simple Pero son cartas Tan inherentes A la estrategia Que es Súper, súper, súper Sencilla de invocar Muy bien Esa fue la de Sigma Vamos a ver Quien sigue Sigue pruebas ¿Dónde estás? Pruebas Aquí estás Dallas todavía Tiene que decidir Cuál va a ser Su repetición Supongo que la única Les agradezco mucho Que lleguen preparados Para poder poner Las públicas Cuando se necesiten Muy bien Vamos a ver Pruebas Se está utilizando Uh, Abisactor A mi me gusta mucho De esos Y él va a comenzar Primero con Race Rehearsal Para poder añadir Una y una Vamos a ver Si el oponente Tiene aquí algo No, se va a estar añadiendo Corten Razer En conjunto De Avistainment Esto nos da la información De que va a querer Hacer el combo Todo puerco Va a utilizar Corten Razer Para invocarse De forma especial Va a ser invocación Normal de extras Para tributarse Para poder acomodar A Superstar Va a activar El efecto de Corten Para poder tirar Para recuperar A extras De vuelta a la mano Luego Va a utilizarlo Como material de link Para poder estar Yendo por su Hyper Director Va a activar El efecto de Hyper Director Para poder invocar A Superstar Para poderlo invocar De forma especial Y luego intercambiarlo Por una escala La escala que vamos a poner Va a ser la Dramatist Va a activar El efecto de Superstar Para poder estar Yendo por Opening Va a poner al Vaquero Va a utilizar Los dos como material de link Para poder estar Yendo por el Super Producer Luego va a activar El efecto productor Para poder estar Destruyendo el Vaquero Para poder estar Poniendo el campo Esta es la jugada De seguridad No Ok Que huevos Va a utilizar La Melo Madonna Pagando mil Condicionando Solamente poder invocar Monstruos A Vistractor De Péndulo Por el resto del turno Vamos a hacer Invocación de Péndulo De Monstruos De escala 0 hasta 8 Vamos a estar Yendo por la Superstar Por Extras Y por Sassy Rookie Vamos a activar El efecto Curtain Racer Para poder recuperar Esto no es una vez Por turno Luego vamos a activar El efecto de Abistainment Para poder estar Ganando tres mil de vida Vamos a activar El efecto de la otra Abist para poder recuperar Para poder poner Poco abajo Para luego utilizar Otra vez el efecto Para poder recuperar Dos cartas Y vamos a llegar A la fase final Y más que suficiente Ahora Vamos a ver Cómo lo quiere resolver El oponente Va a comenzar con Raigeki Para poder estar Utilizando el efecto De Super Producer Para poder intercambiar El campo Por el campo Afortunadamente El Sassy Rookie Se puede proteger Ahora Va a activar El efecto De Illusion of Chaos Le va a intercambiar Su efecto Para poder estar Destruyendo Romance Para poder traer Otra carta Boca abajo Que es el Rise Va a ser invocación Normal de la Magician Wrath Ahorita voy a hacer Una nota De la Impermanence Efecto de Círculo Para poder estar Encontrando las tres cartas En el tope del deck Le va a encadenar Soul Servant Para poder elegir Qué es lo que quiere agregar Y él quiere La fusión Es un clásico Nos agregamos La fusión Esto nos da la información De que ya tenemos Al Mago Oscuro Va a activar Efecto de Souls Para poder estar Tirando al Mago Oscuro Para poderlo estar Reviviendo Esto le permite Incluso utilizar El Efecto de Círculo Para poder seleccionar Qué cartas seleccionas Por favor No se vaya a llevar Algo peligroso Muy bien El monstruo es Fantástico El Bond Between Teacher and Student Para poder invocar A la Mago Oscura Y traer incluso El Dark Magic Attack Para poderse deshacer De todo Posiblemente El oponente No sepa Cómo funciona Visactor Y aquí se va a hacer La fiesta Va a hacer Cadena de Rise Para poder añadir Dos Cadena dos De Opening Para poder estar Robando hasta que tenga Tres Cadena tres De la Dramaturga Para poderse estar Recuperando una carta Desde el cementerio De vuelta Vamos a hacer El reciclaje Luego vamos a robar Dos cartas Y luego nos vamos a añadir Otras dos cartas Dios bendito Qué divertido es Vamos a utilizar Efecto de Soul Servant Para poder robar Dos cartas Nada mal Eye of Time Por ahí por la Mago Oscura Por ahí por la chica Mago Oscura Caballero Ah no The Dark Nations Ok no está mal Va a pasar a fase Ahí te voy Va a declarar ataque 1600 2500 2800 Mucha suerte Queriendo asesinar A un Abyss Actor Por puntos de vida Va a utilizar Secrets of Dark Magic Si lo va a lograr Master of Chaos Para poder extender No Ah Efecto de Dark Nations Pero limpió el campo Justo Y va a hacer una nota De la Impermanence Y la Impermanence Lo acaba de salvar Dios bendito Entonces resolvemos Dark Nations Para poder Si esa cosa Es interna Al Soul Lo iba a perder De cualquier forma No Era Piercing The Dark Estuvimos así De cerca De la Gloria Muy bien Uff ya tenemos Todo Vamos a comenzar Con Drift Rehearsal Se tiene que activar Al inicio De la Main Phase Uno Por lo cual Es la primera carta Con la que estamos abriendo Ya tenemos absolutamente Todo Efecto de Dark Nations Para poder estar robando Colocando Se puede activar Si es una carta Quick Play Una trampa Va a activar Efecto de Extras Tiene el oponente Monstruos Se va a invocar De forma especial Va a activar Efecto Rise Para poder estar provocando Va a estar yendo por Dark Magic Expanded Para Master of Chaos Para poder recuperar Una magia Va a recuperar El Secrets of Dark Magic Pero va a activar Efecto de la Melo Madonna Va a intercambiar A sus Extras Por su Director Que es el Hyper Director Efecto de Hyper Director Para poder estar poniendo La Liberty Dramatist No hay razones Para poder estar invocando La Melo Madonna Para intercambiar Por el Comic Relief Efecto de la Dramatist Para poder estar mostrando Tres cartas Poniendo boca abajo Invocando de forma normal La Comic Para poder intercambiar Esto va a provocar El efecto de Comic Para poder destruir Nuestra propia carta Y por el efecto De Fantasy Prop Para ¿Qué hace Prop? Ah La ponen en el tope del eco Ok Voy a utilizar los dos monstruos Como material de Link Este monstruo es genérico Solamente necesita un monstruo Fint Es muy 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 bueno Luego va a poner el Vaquero Que es el Wild Hope Va a utilizar el efecto Super Producer Para destruir Para poder poner el campo Para poder tener Toda la seguridad No creo que esa última carta Sea un monstruo Pero hey Nunca se puede estar muy seguro Por el efecto del campo Vamos a poder estar mostrando Una magia Y un monstruo temático Para poder estar yendo Por el Dramatic Efecto de Dramatic Para poder intercambiar A la Dramaturga Por el Evil Hill Evil Hill fue invocado De forma especial Para poder seleccionar el monstruo Tendría que ser el Mago Oscuro O más bien la Rod Porque nuestro monstruo No va a generar daño Vamos a poner escala alta Para poder decir Invocación de Péndulo Para poder estar yendo Por el Superstar En conjunto de la Melo Madonna Con el Cortain Vamos a activar Mistainment Vamos a utilizar El efecto de la Madonna Para poder invocar otro monstruo Por el efecto de Cortain Para poder estar tirando Para recuperar Aquí tendría que activar El efecto de Superstar No, primer efecto de Mistainment Para poder estar yendo Por el Dramatic Va a pasar a fase Ahí te voy 3000 Luego va a activar Para poder estar recuperando Solamente tiene que quitarlo Porque no hay daño 2500 a la cara 2400 a la cara Y esto es Más que suficiente Para poder estar atacando Todavía No, espera Así no tendría que ser Es decir De cualquier forma Da igual Porque acaba Destruye Invoca Regresa Bueta No, eso ya fue presumir Que locura Le hizo los 100 de daño exactos Wey Los 100 de daño exactos Como una No sé si sea recomendación La Impermanence Casi no se usa Porque te puede trabar manos Me falta el código De Subi Subi no puso código ¿Verdad? Ah no, si Si lo puso Ay wey Que bueno El disrespect Si, no Allá al final Es como Nada Pues Se lo llevó Esto no se trata De ganar Vick Se trata de mandar Un mensaje Es correcto Me gusta esa actitud Retadora Me gusta mucho Uh, buen tema Ok Tenemos Ah, cabrón Runic Sprite For Hire El oponente va a comenzar Con Signed Codec Va a hacer invocación Normal de la Lady Debug Para poderse generar La búsqueda de su Code Generator Luego Va a utilizarlo como material De link en conjunto Del Code Generator en mano Recordemos que este es Un efecto activado Aun si tuvieran efectos Negados por Cold Body Grave Esto se puede hacer Va a ir por el Code Toker Inverted Y vamos a hacer dos efectos Signed Codec Para poder seleccionar Y agregar Y por el efecto Code Generator Este es un Foolish Burial Para monstruos sabres Con 1200 de ataque o menos Usualmente con esto Tiramos Dotskaper Es la carta usual Para poder acomodar Y por el efecto del Sight No man Nos vamos a acomodar Madmex Circular Dotskaper fue enviado Al cementerio removido Se va a invocar de forma especial Vamos a utilizar los dos Como material de link Para poder estar yendo Por el Transcode Toker Vamos a hacer una vez más Cadena de Signed Codec Para seleccionar Agregar Nos vamos a agregar El Gachiri a Ticknister Luego vamos a activar El efecto de Transcode Toker Para seleccionar Al Code Toker Inverted Para poderlo revivir Efecto de Gachiri Para seleccionar Invocar Y luego vamos a utilizar Al Gachiri en conjunto Transcode Toker Para estar yendo Por el Firewall Dragon Efecto de Gachiri Seleccionando Para que no se pueda ver afectado Efecto de Circular Tirando al cementerio Por costo Para poder estar tirando A Sigma Sigma Para poder desinvocar Se invocó un monstruo De forma especial Vamos a utilizar El efecto de Circular Para poder estar agregando El Madmex Super Factorial Vamos a utilizar Los dos monstruos Como material de Exit Para poder estar yendo Para el Invertian Vamos a activar El efecto de ese Tirando los dos materiales Para poder estar Trayendo una carta Madmex Que usualmente es Diameter Luego Vamos a utilizar Los dos monstruos Como material de Bink Para poder estar yendo Por el Dicoto Toker Hit Soul No me gusta esta jugada Vamos a utilizar Signed Codec Para seleccionar Firewall Dragon Para Ah claro Para extender Todo bien Todo bien Invocado Regresado Buscado Muy bien Tenemos a Addition Este es el nombre Que nos hacía falta Efecto de Hit Soul Que pésima decisión Utilizarlo allí Pero bueno Diameter Utilizado como material de Link Para estar yendo Por el Link Decoder Efecto de Addition Para poder extender A la flecha Del Firewall Dragon Voy a utilizar Los dos como material de Link Para poder estar yendo Por el G-Golem Crystal Heart Para poder activar El efecto de este Seleccionar un monstruo de tierra Para ir por el Transcode Toker A la otra flecha Voy a utilizar Los dos monstruos Para estar yendo Por el Protect Code Toker Signed Codec Para poder estar yendo Por este Quizás por eso Utilizo el efecto antes Para ir por el Macro Coder Efecto del Firewall Dragon Para poder estarse regresando Al Gachiri A Ticknister Ya utilizó esta carta Este turno Por lo cual no lo va a poder utilizar más Dos cartas boca abajo Me parece que es muy pobre Considerando que ya conocemos Una de esas Va a comenzar con Runic Slumber En la Standby Face Va a responder con el efecto De Maxi Para poder estar invocando A la Hugging Ahora Efecto de Hugging Descartando una Fossil Dick Para poder generar la búsqueda Le va a responder con la H Blossom Para que no pueda hacerlo Un tanto desafortunado Pero hey Lo intento No tenemos más efectos O al menos no efectos Que valgan la pena Vamos a llegar a la Main Phase 1 Vamos a invocar de forma especial A Blue Blue efecto Fue invocado de forma especial Para poder estar yendo por Jet Jet invocado de forma especial Para poder estar yendo Por una Magia o Trampa Usualmente esto es Starter Ahí está Vamos a activar Fossil Dick En la columna del medio Mucho cuidado con eso Para poder estar yendo Por Rex Fright for Hire Invocación normal de este Para poder estar añadiendo Una Magia o Trampa temática Para poder estar deteniendo Al Mayhem for Hire Vamos a utilizar Cinco monstruos en campo Incluyendo al monstruo Del oponente Para poder estar yendo Por la diosa Para que podamos estar negando Y si el oponente Quiere hacer algo en cementerio Que se vaya a la verga Va a activar el efecto De Sinet Conflict Hola bestia No me esperaba La Sinet Conflict Que mal que no lo selecciona En fin Vamos a utilizar el efecto Para podernos estar buscando Va a activar el efecto De Superfactoria Para poder regresar monstruos Desde el cementerio Para la diosa No le gusta esto No le gusta esto Diosa negada Ahí se fueron Todas las interacciones De Superfactoria Y ahora solamente tiene el Maxi Vamos a encontrar con esto En la TTT Vamos a utilizar Mayhem for Hire Para seleccionar monstruos En cementerio Invocarlo de forma especial Y luego vamos a utilizar Los dos monstruos Como material de Link Para poder estar yendo Por Donner Y aquí viene el baile Va a utilizar Donner Para tributarlo Para estar yendo por Rex Va a utilizar Runic Flashing Fire Para poder hacer La invocación de Hugging Y utilizamos el efecto Una vez Pero el cuerpo Todavía sirve Todavía sirve Todavía sirve Va a actuar el efecto Para poder tirar Para estar yendo Por la Runic Fountain Utilice a los dos monstruos Como material de XI Para poder estar yendo Por la Mannequin Cat Lo va a deshacer Con el mosquito Será Efecto de Mannequin Tirando Rex Para poder estar yendo Por el Maxi Efecto de Mannequin Sobre Maxi Para poder estar yendo Por Beat Se invocó un monstruo De forma especial Va a remover a Rex Para poder estar Invocando Donner Efecto de Beat Para poderse añadir A Rafael Efecto para poder Estar extendiendo A Rafael Rafael fue invocado De forma especial Para poder excavar Dos cartas Uno Dos Flashing Fire Muy seguramente Excelente Ahora vamos a utilizar Los tres Como material de Link Para poder estar yendo Por Folgo Justice For Hire Fue invocado Utilizando tres materiales Diferentes Permite invocar Desde el deck Para poder atraer A Dompa Y luego vamos a utilizar Starter Para ir por Red Para utilizar los dos materiales Que no son los For Hire Para poder estar yendo Por Sprite Elf Que locura Cuantas cartas le quedan Le quedan 12 Efecto de Elf Para poder estar regresando A Donner Solamente le quedan 11 Efecto de Dompa Para poder seleccionar Y destruir Y como se destruye Una carta Y tenemos muchos tipos Vamos a poder robar Tres cartas Vamos a activar Runic Fountain Vamos a activar Fossil League Antes de que podamos Estar excavando Y resolviendo Y revolviendo Vamos a activar El efecto otra vez De Dompa Para poder extender Sobre Rex Vamos a utilizar Los dos como material De Exit Para poder estar yendo Por el Gigantic Sprite Una carta menos Ya solamente le quedan 9 Efecto de Gigantic Sprite Para poder estar yendo Por carro Tu utiliza los dos Como material de Link Para poder estar yendo Por la IP Máscara En este punto es evidente Que lo quiere dequear Vamos a llegar a la fase final Le quedan 7 cartas 6 cartas Main Face 1 Va a comenzar con el efecto De Sigma Para poderse extender Efecto de Equation Para poder estar reviviendo Y ganándole 1000 de ataque Que acaba siendo Diameter Va a tener el efecto Rex Para poder estar removiendo Para poder estar reviviendo En este caso Va a pasar a Rafael Va a activar el efecto De su Cold Body Grave Va a activar el efecto De Sprite Elf Desafortunadamente No lo puede salvar Pero algo es algo Va a activar el efecto De Cold Body Grave Para poder estar persiguiendo La carta que se quiere Estar salvando con el Va a activar el efecto De la IP Mascherena Para poder hacer la invocación De Link Le va a responder con Maxi Porque pues nuevamente Hay que resolver Que mala decisión El efecto del Maxi Va a utilizar el efecto De Flashing Fire Para poder estar seleccionando Destruyendo y removiendo Solamente le acabaría Dejando 4 cartas Creo que si lo puede dequear A pura invocación especial Entonces vamos a resolver Maxi Mascherena Para poder utilizar 3 monstruos Para poder estar yendo Por Folgo Justice for Hire Que desgraciado Lo va a dequear Cold Body Grave Para remover La animación Toma demasiado tiempo Sprite Elf Para invocar Cold Body Grave La animación Toma demasiado tiempo Rex para invocar Muy bien Nueva cadena Se destruyó una carta Nueva cadena Folgo fue invocado De forma especial Efecto Runic Fountain Para poder seleccionar 3 Regresar y robar Ese mismo número De cartas que robamos El oponente Lo va a responder Con Lash Blossom Ya ni siquiera Lo vimos donde invocó Porque la mano Es una cosa absurda Le va a responder Con Runic Slumber Para poder seleccionar Y que le remueva Las 3 cartas Y esto es más que suficiente Allí van Las últimas 3 cartas Del oponente Ash Blossom Runic Fountain negado Folgo va a querer robar Va a invocar Y el oponente No puede robar Más Se terminó Por Dekeo Uff Tenía un montón Que no veo Un buen Dekeo Porque Dekeo No se crean No es tan Raro Que vea Un juego por Dekeo Pero un buen juego Por Dekeo Eso no se ve Todos los días Saludos Saludos Chris ¿Cómo estás? ¿Qué te trae por acá? ¿Te gustan las marraciones? Hoy son de esas Maxi Héroe o villano Murió con su propio veneno Y que bueno Literalmente el oponente Estaba Ya güey Ya no invoques Javier Javier dijo cuál Javier no dejó dicho cuál Creo Si alguno sabe Que dijo Javier La de oro Ah si está Javier Excelente Ya guardé el código Javier No La que sigue es Dias Luego Porco Luego Brian Luego Brator Y ya nos fuimos Si se puede los pibes Vamos Oh Dogman ¿Qué? ¿Qué es esto? Uy Un temazo Va a comenzar con Sired Mining Tirando una carta Como costo Para poderse generar La búsqueda de Nightmare Corruptor Ibly Ok Va a ser invocación De la misma Ibly Lo va a utilizar Como material de Link No hay otra jugada Para poder estar yendo Por el Salman Great Al Mirage Por el efecto de la Ibly Se la va a pasar al oponente Ya no hay ni Virul Ya podemos jugar en paz Como me encanta esta jugada Ahora va a utilizar El efecto de Nadir Servant Para poder tirar carta al cementerio Para poderse estar añadiendo Eclesia La puede invocar de forma especial Primero va a utilizar El efecto de Garura Para poder encontrar Branded Beast Va a activar el efecto de Eclesia Para invocarse de forma especial Para poderse generar la búsqueda En este caso es de Maximus Vamos a remover una carta No Primero Dogmatica Matrix Qué desgraciado Dogmatica Matrix Te permite aprovechar el efecto Para poder buscar más Va a utilizar Dogmatica Lammity Para poder estar tirando Para poder estar invocando Al Dogmatica Albasua Este cabrón es un desgraciado Vamos a activar el efecto De Dogmatica Matrix Para poder estar tirando a la diosa Y luego vamos a activar El efecto de Albasua Para poder estar tirando Absolutamente todo Afortunadamente puedo tirar a Poplar Por lo cual no va a ser Un efecto completamente perdido Va a activar el efecto de Maximus Para poder estar removiendo A sus fusiones de cementerio Para invocarlo de forma especial Va a activar el efecto Para poder estar tirando Las otras dos cartas Se lo ponen ya solamente Tiene 7 Nosotros por nuestra parte Tiramos la Elder Entities A su Poplar Para que no quiera estar haciendo Ninguna clase de juego con él Pero el efecto de Darklight Vamos a poder estar agregando A Dogmatica Macaver Vamos a activar el efecto de esta Para poder estar invocando Por ritual Removiéndola A Elder Entities Desde cementerio Para poder invocar A la Dogmatica Podríamos 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 Utilizarlo Para poder tener Un monstruo gigantesco Y eso es justamente Lo que vamos a hacer Y luego a Lilith Al final del turno Para poder estar tirando Blazing Cartesia Vamos a poner Branded Beast Que no tiene mucho valor Pero hey Se puede Va a comenzar el oponente En la Stand by Face Por alguna razón Utilizando Wanted Para que le tiren el troll A Lilith Excelente Vamos a hacer Invocación normal De Snake Oak Para poder recuperar Por el efecto De la Blazing Cartesia Vamos a generar Invocación de Fusión Para utilizar Eclesia Con Cartesia Para ir por el Gran Guiñol Efecto de Oak Para poder estar recuperando Al Snake Eyes Poplar Por el efecto De Gran Guiñol Vamos a poder estar tirando Y por el efecto Del Druish Grunt Para seleccionar Monstruo en el cementerio Del oponente Removerlo Invocarlo de forma especial Vamos a remover A Formula Sin Cron Gran Guiñol Para poder tirar Al Bestial Va a utilizar Los dos Como material de Link Pero por la mascarina Si tuvo como jugar Que locura Por el efecto White Relic Para poder estar tirando Otra carta Ya solamente le quedan 5 Va a utilizar A la Diablo Star Para invocarla De forma especial Para poderse generar La búsqueda Y por el efecto De Poplar Para poderlo poner En circulación Que buena suerte Ese voy a robar Los dos Poplar Va a acomodar Al Snake Eyes Va a acomodarse La Original Sin full spoils Para poder estar Tirando al monstruo Va a utilizar Branded Beast Para poder estar tributando El Druze Boom Para poder llevarse La Original Y por el efecto Del Druze Boom Se va a llevar La IP Mascarena Efecto de Wanted Para poder remover Para poder regresar Para poder robar Va a utilizar TTT Muy seguramente Para robar dos cartas No Tomar control De un monstruo El oponente ¿Cuál? ¿Alba Soa? Pase de Ahí te voy Para No sé No sé si era Por el Extra Deck Pero creo que Pudo haber encontrado Más valor en robar Mucho más valor En robar Te quiero mucho Dogmática Oye Esa Tick De la Yble Está Súper Asquerosa Me encanta Cualquier interacción Asquerosa Es algo que yo Quiero probar Vamos con Daya Que nos dijo Que me iba a guiar Por el símbolo Del que no puede Superar al Mago Oscuro Aparezco en una foto Y no me gusta Evidentemente Después de Daya Sigue Porco Brian Y Berator Y terminamos Con las más raciones ¿Qué les han parecido Las más raciones? A la verga Ya no más Nos falta una Pero Qué locura Muy bien Vamos a seguir A ver Daya se está usando Qué raro Está el Alistair Ah pero es el Alistair Chiquito Entonces sí cuenta Muy bien El oponente va a comenzar Como one for one Tirando una carta De sumar al cementerio Para poder estar tirando A la Blue Eyes La Made in with Ice O Blue Vamos a hacer invocación Normal de White Stone of Ancients Para utilizarlo como material De Link Para ir por Link Luego vamos a utilizar Dos cartas boca abajo En la fase final Vamos a activar El efecto Dungeons Para poder estar invocando Al Blue Eyes original ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sale pues Ok Em Regeki un clásico Jugadores de Hero Rejoice Maldita siendo Luego va a hacer invocación Normal de Summoner Monk Se va a pasar a defensa Obligatoriamente Va a activar el efecto de este Tirando la magia Para poder invocar desde el deck Para poder estar yendo Por el Zoroa Zoroa selecciona Para poderse equipar Efecto de Zoroa Para poder extender Efecto del Equip Del Exi Para poder estar condicionando Dos cartas Va a activar el efecto Del True Light Que interesante Para poder estar trayendo La Ultimate Fusion No tenía mayor valor De cualquier forma La va a destruir Y efecto para poder Destruir todas las cartas Es básicamente La Eternal Soul De la estrategia del oponente Va a utilizar material De Syncroparí Por Zoroa De Magistrus Calamity Esta es la carta Que puede acabar condicionando Va a poner Syncros Para que no lo pueda hacer El oponente No es cierto No es cierto Que bueno que estaba protegido Porque que locura La protección era por esta madre No puede Por el Bra Braman No puede ser destruido Por efectos de cartas Se lo pone Para utilizar Dragon Shine Para poder estar tirando Un Vanilla Luego otro monstruo Que acaba siendo Jet Va a utilizar el efecto Ultimate Que afortunadamente Le permite utilizar Materiales desde el cementerio Para poder estar yendo Por el Blue Ice Tiren Dragon Hay un problema con esto Va a pasar a fase Ahí te voy Va a declarar ataque Por el efecto Baron Le va a destruir su monstruo Evidentemente no lo leyó Pero afortunadamente Todavía tiene seguidilla Con el efecto de Jet Ya aprendió de sus errores Va a destruir con Jet Para poderle levantar el monstruo Y ahí está La última sub Que hacía falta Para Danny Señor Link Usted sabe que puede Canjear su repetición Y voy a agendar Las 10 horas Lo más pronto posible En las 10 horas A reserva De que quieran Que hagamos algo diferente Un segundito Porque estoy hablando al aire Va a hacer Remote Duel Y estar viendo cosas Unas 2 horas en internet Si quieren proponer Alguna cosa Como un torneo específico O algo así Pueden hacerlo Invocó a la Riliona Para poder estar Añadiendo magia Por eso se añadió La Invocation Y el otro Es que Creo que nada más Ok Va a equipar Va a equipar El efecto de Magistus Para invocar por fusión Utilizando incluso equipos Para poder estar yendo Por Aguas Aguas es el que permite Robar Para poder llevar Al monstruo El oponente Con 4.000 Le va a dar Una cucharadita De su propio chocolate Y el oponente Está al robo Ojalá Habrá pasto Robo No Fase de ahí te voy Y esto es más Que suficiente No Pobrecito Oye ¿Por qué ¿Por qué tendría La imagen del Mago Oscuro Si usa Blue Eyes? Está raro ¿No? Lo hice por las hermosas 10 horas Más hermoso es usted Señor Muchísimas Muchísimas Gracias Esta fue la de Dayas Sigue Porco ¿Por qué cuando vuelves A hacer repeticiones? Es una excelente pregunta ¿Cuándo quieren las repeticiones Otra vez? De hecho Me dio miedo Que no me fuera a dar tiempo De hacer las repeticiones hoy Y les iba a decir Que si las hacíamos pronto La siguiente semana Dentro de dos semanas Porque Hoy tengo una cita ¿Dónde está Porco? ¿Dónde está Porco? Aquí está Porco En lo que Link Me dice mañana No hombre Pero no sería difícil Que haga un stream sorpresa Porque tengo que abrir La caja de Spidul Link Recuerda que tienes que mandar Tu código O que regales No tengo repeticiones No tengo repetición Ni juego MasterDull Regálala Regálala De aquí a ocho meses No por favor ¿Una cita con la muerte? Espero que no Tenemos Uh El meta Un segundito Un segundito Un segundito Voy 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 La caja de Spidul Gracias por ver el video. 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 Gracias. Efecto de Hit Soul pagando 1000 de vida, invocando de forma normal a Poplar, carta boca abajo y pasa turno. Súper bien. Vamos a tributar con Linkuribo y activar el efecto de Hit Soul, todo esto en la fase de robo, para poder invocar, para poderlo hacer un poco más fuerte y por el efecto de Poplar para poder estar recuperando y por el efecto de Flamberg. Creo que así no era la jugada. Y Maxi, ¿por qué no? Siempre se puede ser más cerno. Ash Blossom para poder al menos no darle los recursos ilimitados al oponente. Muy bien, vamos a ver cómo lo puede resolver. Sí, tengo voz. Así que de una vez. De hecho, Yarek es el que sigue entonces. Negado el efecto, muy bien. Efecto de Flamberg para poder invocar de forma especial. No sé para qué carajo quiere tanto monstruo específicamente porque ahorita ya no puede hacer nada con ellos. Efecto 2 de Ash para poder añadir. Efecto de Oak para... No me fijé si era para poder regresar a la mano o para invocar. Tendría que ser para invocar. Ahí está el buen Poplar. Poplar para poderse estar añadiendo el Simful Quile Subversion. Y ya no tiene interacciones, así que esto tendría que ser más fácil. Va a tirar para la Diablo Star para poder invocar, para poder utilizar el efecto de la Polos Above de Godes. Va a activar el efecto de la Pit Knight Early para poder hacer su ataque de cero. No está mal porque la condiciona, pero hay una... Hay una pequeña carta de tipo T que... ¡SANTO DIOS! Ok, déjenme ver si puedo coordinar el ataque. A las 3. 1, 2, 3. ¡No manches! ¡Diez mil quinientos, güey! ¡No, no! El oponente cometió... Es algo que sucede mucho cuando estás usando un deck que te gusta mucho y tiene mucha potencia. Le dejas de pensar qué podría tener el oponente y dices, güey, no me va a ganar. Me salió el combo completo, le tiré Maxi, me salió mi combo de Fantasía. No, no, no. Este lo merecía perder el oponente. No lo jugó con ningún cuidado, güey. Con ninguna clase de cuidado. Llevar tres curicaras. Anotado. Deja tú llevar tres curicaras. ¡Tener las curicaras, güey! ¿Quién tiene curicara en esta economía? Yarek, ¿tienes tu código para que te pongamos tus repeticiones? Este fue el de asas, ¿verdad? Sigue Yarek, luego Brian, luego Brator y nos fuimos. Espera, ¿yo tengo el código de Yarek? No, no tengo el código de Yarek. En Snake Eyes puedes buscar la curicara. ¿Qué onda, perro? ¿Cómo estás hoy? Bien, Belca, ¿cómo estás tú? ¿Qué dice la buena vida de llamar a todos perro? Le llamas a tu... Yarek, no te quiero... No, Belca. Belca, no te quiero incomodar, pero ¿cuántos años tienes? Porque no... No me incomoda que me llames perro, pero si eres estudiante me da mucha risa la idea de que llegues con tus profesores y les digas, ¿qué pasó, perro? Ni Dios se atrevió a tanto. Muy bien, vamos a ver la de Yarek, 26. Vamos a decir que estás estudiando porque la escuela de la vida es infinita, así que la idea de que llegues con tus profesores y les digas, ¿qué pasó, perro? Me hace mucha, mucha gracia. Maestría. Ah, mejor le dices a tus alumnos, ¿qué pasó, perro? Ok, ¿otro ninja? Ok, estamos de suerte hoy. Vamos a comenzar activando Hidden Village of the Ninja. El oponente va a responder con Thunder Dragon Dark, muy seguramente porque no sabe qué hacen las cartas. Ok, para los que no saben, monstruos, ninjas, invocados, permite seleccionar un ninjutsu, agregalo a la mano. Vamos a invocar de forma normal a Mitsu para invocar la otra Mitsu. Esta es la única interacción que se puede con nombres repetidos. Vayan ustedes a saber por qué. Para poder estar yendo por el Ninja Grand Master Saizo. Este nos permite colocar una carta y como un monstruo fui invocado, permite estar recuperando. Excelente. Una muy buena carta, pero no es necesaria para el combo. Para el efecto de este va a invocar a Dancing. Va a poner Infinite Impermanence en conjunto de la Notebook boca abajo. Como recomendación, siempre pongan la Impermanence en medio, a menos de que sepan que es un formato oscuro y de péndulo. Va a utilizar el efecto de Druid's Room para poder remover Dark. Dark por el efecto nos va a agregar a Hawk. Va a activar el efecto Regained. Un poco tarde, creería yo. Va a tributar para poder estar llevándose al Druid's Room. Y va a activar el efecto de la Dancing Glips para poder intercambiar. Ahora, lo vamos a intercambiar para poder estar yendo por Geo. Druid's Room no tiene efecto. Branded Regained para poder estar regresando, para revivir. Y por el efecto de Geo va a poder estar condicionando las dos cartas. Y por el efecto de nuestro campo vamos a recuperar. Ahora, nada más. Muy bien. Resolvemos campo para poder estar recuperando a Saison. Gravity para Geo, para poder estar volteando. Y Regained para poder estar reviviendo. Va a utilizar Reasoning para poder estar nivel 6. Bastante interesante. Vemos Lighthorn. Vemos Red Reboot. Vemos Creator. Vemos Dark Valkiria. Vemos Vistial Dew. Valdrake. Y listo. Vamos a remover para poder invocar al VLS. Se removieron cartas. Permite recuperar para poder sacar. Y por el efecto de la Caos Valkiria va a podernos buscar. Pero no la podemos utilizar ahorita. Recuperamos. Robamos efecto del VLS para poder estar moviendo. No señor. Aquí no permitimos eso. A mí los ninjas me gusta el Tenchi Kaimei. Está porrano ese campo. Ese artwork está padrísimo. Ojalá algún día alguien lo haga en 3D. Va a activar el efecto de Thunder Dragon Hawk para poder estar enviando. Para poder estar regresando un monstruo desde las removidas. Va a tributar su monstruo boca abajo para estar yendo por Colossus. Ahora el efecto de Dragon Roar se fue desde el campo de cementerio para poder invocar a otro monstruo. Va a utilizar 3D para ir a por el VLS. Va a utilizar el efecto del campo para que no pueda estar sucediendo nada. Como no destruyó nada, pues no sucede nada y no hay nada. Excelente. En la fase final va a activar el efecto de Notebook para poder estar trayendo desde el deck. Puede estar trayendo desde el cementerio, pero no tenía carta. Vamos a robar Maxi un poquito tarde, considerando que utilizó casi toda la potencia. Efecto de Geo para poder condicionar y el efecto de Geo para poder estar destruyendo. Perfecto. Efecto de la cola cuento, prefiere llevarse todo antes de perderlo. Interesante. Efecto de Maxi no está nada mal. Maxi como mínimo es un 1-1. Nada mal. Geo, Geo, muy bien. Efecto de Geo para poder voltear. Yo no hubiera volteado una carta ninja, pero ese soy yo. Vamos a hacer como cadena 2 y 3 el efecto de Hockey de Dark. Dark para poder estar añadiendo a Roar. Y por el efecto de Hawk para acomodar la mano, ¿verdad? Sí, acomodar la mano. Solamente una carta. Snow para voltear. Efecto de Mitsu para invocar de forma especial. Luego va a activar el efecto del equipo para poder equipar a Mitsu. Vamos a tributar los dos para poder estar yendo por Yagaramaro para poder estar removiendo, para poder remover. Así la cola cuento ya no nos va a acabar jodiendo. Y por el efecto del equipo vamos a poder estar recuperando algo que fue removido. Súper bien. Recuperamos a la Mitsu. Y por el efecto de Yagaramaro para poderse llevar el monstruo. Vamos a tributar los dos para poder estar yendo por Mason. ¿Será que le queremos pegar? Voy a utilizar el efecto del campo para poder estar recuperando a Geo. Pase ahí, te voy. Recordemos que el efecto continuo de esta carta es que podemos atacar de forma directa con monstruos ninja. Vamos a recuperar nuestra carta para poderla voltear, para poder estar haciendo todo el combo por 6 o 5 niveles. Lo que no está nada mal. El oponente va a comenzar con Roar para poder estar lanzándola al cementerio para poder recuperar a Hawk. Luego va a utilizar invocación normal de Raiden para poder tirar dos cartas a la bestia. Para luego estar utilizando a Hawk para poder invocar. Va a utilizar el efecto de Mason. Se activó una carta o efecto para poder invocar un monstruo ninja desde el deck. Va a depender mucho de que invoque. Va a ir por Tobari. Para luego estar regresando a Roar por el efecto del campo para poder estar reciclando. Y por el efecto de Tobari permite invocar por fusión. Ahora, idealmente tendríamos que ir por otra copia de Yogamaru. Yugaromaru, Yugaromaru. Efecto del campo para poder recuperar el equipo. Ya habíamos visto este look previamente. Efecto de la fusión para remover. Para remover se llevó el túnel, lo que es fantástico porque si no iba por la caronesa. Efecto de Foolish para poder estar tirando a Zephyrus de Elite. Para poder estar recuperando a Azurral. Para poder invocar a Zephyrus. 400 de daño va a remover. Otro, dos, tres. Ah, para ir por Titán. Excelente. Va a pasar a fase de ahí te voy. Va a declarar ataque con Titán al monstruo en modo de defensa. Luego va a querer pegar. Pero lo podemos proteger a cambio de unos cuantos puntos de vida. Para poder estar moviendo a Gio. Al Tobari no se le puede hacer daño. Lo vimos en la anterior repetición. Que no se puede destruir por efecto por batalla. El turno que es invocado o volteado. Uy, don't mind me if I do con Hanzo. Vamos a seleccionar al monstruo del oponente. Vamos a remover para destruir. Luego vamos a activar el efecto ninjutsu. Para poderlo estar tributando. Muchas gracias por su amable contribución. Para poder generar el campo ninja. Vamos a utilizar como cadena 1 a Kagero. Cadena 2 de Iron Digger. Para poder recuperar. Kagero para poder estar extendiendo con Gio. Efecto de Mitsu. Para poder invocar de forma especial. Vamos a utilizar 5 monstruos en campo. Para poder estar yendo por nuestra propia Underworld of the Closed World. Vamos a hacer invocación normal de Hanzo. Hanzo para poder encontrar. Y por el efecto del campo para poder reciclar. Campo para recuperar. Creería que es a Gio. No, la fusión. Y por Hanzo para poder estar añadiendo al ninjutsu. Que ese sí invoca un vergo de monstruos. Vamos a hacer un poco de daño. Haciendo solamente 4 800. El oponente queda en 300 puntos. Pero esta carta nos va a dar toda la ventaja. No hay razones para no utilizarla inmediatamente. Ok. Para poder estar yendo. De hecho tiene buen valor. Doble Tobari y un Amitsu. Para poder tener negación, fusión y extensión. Muy bien. El oponente va a utilizar Allure of Darkness. Algo me dice que esto es un todo o nada. Algo me dice que era un todo o nada. Dos repeticiones ninja en un stream. Es cosa rara. Pero se agradece muchísimo. Muy bien. Vamos con Brian. Y después con Brator. Y esto se terminó. Y justo a tiempo. No, espera. No lo quiero bloquear. Ahí está. La fortuna no lo acompañó. No, en definitiva no lo acompañó. Pum. Alguien tira la sub. No, pues yo encantado. Ok. Vamos a encontrar Super Heavy puro y duro. Ok. Brian va a comenzar primero con invocación normal de la ballesta. Para poder hacer invocación de Link. Para poder estar yendo por Scarecrow. Esto es algo que ya no podemos ver en TCG. Para el efecto de la ballesta se va a poder estar agregando al Wakaushi. Va a activar a Wakaushi como escala. Va a activar el efecto de... No. El oponente lo va a responder con la Max. Sí. Ahora, aquí podría tirar la Ash Blossom, la Droll y trabarlo. Pero vamos a ver qué quiere hacer. Va a activar el efecto de Wakaushi para poder poner el Big Benkei. Para poder invocar. Para poder utilizar luego la moto. Para poderse estar buscando al Soul. No me acuerdo qué. Va a activar el efecto de Link para poder estar regresando a la ballesta. Va a utilizar los dos como material de Sincro. Para poder estar yendo por el Axel Sincro Dragon. Como cadena 1 de su ballesta. Cadena 2. Diego. Hola, bro. Hola, Diego. Cadena 3 para poder estar regresando. Un tanto extraño el orden porque usualmente la cadena 3 quieres que sea Wakaushi para que se pueda estar revolucionado el bloqueo. Vamos a resolver cadenas para poder estar agregando, buscando y evocando. Muy bien. Vamos a utilizar los dos monstruos en campo para ir por la invocación de la Karone de Fleur. Ahora ya podemos jugar en paz. Vamos a utilizar el efecto de Soul para poder equipar. Para activar. Para poder enviar. Para poder invocar a otro monstruo. Porque Scales nos permite revivir. Esto es muy importante porque el Link nos acaba bloqueando. Y con esto perdemos el bloqueo y con esto ya podemos jugar. Usualmente con esto vamos por el Lansing Gear Ballista. Ballista para poder ir por la caja. La caja para poder ir por un monstruo Infinitrack. Aunque no está limitado a ello. Efecto 1 de Ballista. Cadena 2 de Soul Pierce para podernos estar agregando otra carta. Vamos a ver qué tenemos. Sol Pierce para poder estar añadiendo al Wagon. Y por el efecto de Ballista la caja. La caja fue añadida. No importa la forma. Añadida la mano. Para estar yendo por... Si es cierto era Toner. Va a invocar de forma especial para poder intercambiar estos monstruos por el Clifford Genius. Y aquí viene una invocación de péndulo. Vamos a hacer invocación de péndulo por... 1, 2, 3, 4. Suficientes para poder activar el efecto de Clifford Genius. Para podernos estar buscando Regulus. Y por el efecto de Wagon fue invocado de forma normal especial. Para poderlo cambiar a modo de defensa. Y de defensa lo podemos poner a ataque para poder hacer una extensión. Va a ir por el Spell Canceller. ¡Qué naco! Me encanta. Va a cambiarlo de posición para poder estar yendo por el Sol Gaia. Va a utilizar 4 monstruos como material de Sincro. ¿Sorjuja? Para poder encontrar... Arreglarse toda la pinche mano. Efecto del Gaia. Para poder estarse equipando o buscando. Invocado va a ser invocación de Sincro de XI. Efecto mandatory para que pueda ganar 300 puntos de ataque y defensa. Todo lo que sea invocado va a ser invocación de Sincro para poder estar yendo por el... Por el Utsavage Dragon. Para poder poner aquí correcto el uso de la flecha. Para poderlo hacer un poquito más fuerte. ¿Qué podemos añadirnos? Solo son Lynx 2, ¿verdad? Solo son Lynx 2. Lo digo como si fuera poca cosa. Saryoja para poder extender. Vamos a poner al Spell Canceller. Efecto de Saryoja para poderlo hacer más fuerte. Efecto del Regulus para poder estar buscando una negación adicional. ¡Tendría que haberlo puesto en la otra flecha! Efecto de la Cárdena de Fleur para poder destruir. Para poder generar una búsqueda adicional. No hace ninguna diferencia. Efecto de Tonleler para poder estar removiendo. Para poder estar reciclando 5 cartas. Lo ideal aquí también sería perseguir los Lynx. Para que podamos tener muchos más recursos. Y esto es más que suficiente. Solamente ponerle en esta flecha. Porque si no, se nos puede haber hecho de noche. El oponente tiene 18 cartas. Va a mostrar un Blue Eyes para poder mostrar un Alternative. Le va a responder con el Efecto de Maxi. Va a utilizar el Dictator of D. Efecto de Saryoja. Efecto del Alternativo para poder perseguir al Borealot Savage Dragon. Le va a responder con la Caronesa. Esto lo hace sobre todo para que pierda el cuerpo. No tanto porque no debo utilizar antes otro efecto. Va a utilizar el Efecto en mano de Jiet. Porque fue una carta destruida. Va a utilizar el Efecto Regulus para que se quede en mano. El peligro de esta carta es que se ponga en circulación. Así que en mano está mucho mejor. Luego va a activar el Efecto de su Sage. Para poder seleccionar. Para poder intercambiar por el Blue Eyes Jet Dragon. De cualquier forma encontró un camino. Muy bien por él. Va a hacer Invocación Normal para poder estar haciendo Sinkro de su Blue Eyes Spirit Dragon. Otra carta robada. Efecto de Stone of Agents para poder remover. Para poder recuperar el Blue Eyes. No sé por qué resonaría esto fuera de hacer una Invocación de Fusión. Va a tirar Maxi porque evidentemente el oponente no tiene ni puta idea de qué quiere hacer. Va a activar el Efecto de Spirit Dragon. Lo vamos a remover. Tranquilamente con el Borealot Savage Dragon. Ya hago todas las Invocaciones normales y especiales. De las cuales tenemos conocimiento del deck usualmente. Y esto es más que suficiente para poder ganar. Y eso que tomó el desafío Maxi. Ah, con que con eso está rankeando Brian. Ya se está poniendo todo naco y estúpido. Me gusta, me gusta. Vi que tal por unas 10 horas un remote de Dragon Ball contra Alam. Es que quiero ver cómo es el juego. Podríamos hacer la demostración del juego. 10 horas es demasiado. Pues le quité las magias. ¿Qué más hubiera hecho? Supongo. Y esta es la de Brator. Pues el Heavy puede quitarle todo el deck al rival en el desafío Maxi. Pues sí, pero en el proceso hay hand traps. Aunque era Blue Ice, así que... Ah, pobrecito. Muy bien, tenemos un Labyrinth. Y vamos segundo. Esto va a estar interesante. Muy bien. El oponente va a comenzar con el Divine Temple of the Snake Eyes. Para poder estar colocando ese Snake Eyes normal. Va a utilizar Wanted para poder estar buscando la carta. No hay razones para no utilizar esta carta en la fase de robo. Va a utilizar al Snake Eye Ash para poder pagar el costo de la Devil Star para estar yendo por la original Sinful Spoils. Va a ser invocación normal de Poplar. Poplar para poder estar añadiendo Subversion. Muy seguramente no tiene otro blanco para usar. Va a activar el efecto de Spoils para poder estar tirando Poplar. Es un muy buen punto para poder utilizar la Ash Blossom. Sobre todo porque ya vimos la circulación de los nombres más importantes. Ya solamente le falta Oak. Va a activar el efecto de Poplar para poderse poner de nuevo como una magia continua en el campo. Va a activar el efecto de Wanted para poder realizar la arena Sinful Spoils. Para poder generar un robo. Ojalá encuentre la carta que necesite. Evidentemente no lo va a hacer. Y en nuestra fase final nosotros vamos a tirar a Stobby Torby para poder estar colocando la B-Walcom Labyrinth. Excelente. Eliana, regresó a la Reina Kaiju. No hay tablero que aguante mi lava. Gábleme mi huevo de roja. ¿Cómo estás Eliana? Va a ser invocación normal de Aria. De... no. Pero Ariana, por el efecto del campo, va a estar yendo por su Poplar. Para agregarse a la Lady Labyrinth. Va a activar el efecto de Poplar por el efecto de la Lady Labyrinth. Se va a invocar de forma especial. Esto nos permite tener mucho más valor. Poplar para añadir... ¿Así tenía otra Reina Sinful Spoils? ¿Por qué no la buscó? Efecto de la B-Walcom Labyrinth. La oponente le va a responder con la Ash Blossom. Un clásico para poder detener a las Labyrinth en su camino. Dos cartas boca abajo y pasa turno. Es muy poco. Muy bien. El oponente va a comenzar con Original Sinful Spoils. Para poder estar invocando. Le vamos a responder con Welcome Labyrinth. Para poder invocar. Evidentemente va a tener la otra copia de Ash Blossom. ¿Por qué no? Ahora, lo mejor que se puede hacer aquí es esperar y utilizar la Sangre Fría. Para poderlo castigar con todo con el Ice Dragon's Prison. Va a utilizar a Oak para poder reciclar. Y por el efecto de Poplar se va a poder poner como una magia continua. No se quiere esperar. Quiere quitar el máximo daño. Interesante que haya elegido el efecto de... Elegir Ash. Y por el efecto de Lady vamos a poder colocar algo. Ahora, vamos a colocar Perromática Punishment. Por el efecto de Prison vamos a robar. Vamos a remover. No sé por qué no fue por Poplar. Entiendo, pero no entiendo. Efecto del Divine Temple para poder invocar. Efecto de Ariana porque se fue un monstruo por una trampa. Efecto de Stobby Torby para poderse invocar de forma especial. Y no tenemos nada más. Pero Vic, si Snake Eyes juega 6 Ash. De hecho, eso es cierto. Va a enviar al cementerio para estar yendo por la Diablo Star. Diablo Star para poder colocar... Y Trey. Ok. Va a pasar a fase. Ahí te voy. Va a declarar ataque a... Dos monstruos. Afortunadamente los Stobby Torby se puede intercambiar. Para poder tener mucho más valor. Para poder tener la Big Walcorn Labyrinth. Y... Va a estar yendo por Poplar. Muy seguramente será... Linkuribo. Y hubiera ido por... Anima. Nada más. Ah, pero no se puede seleccionar. Tiene sentido. Va a actuar el efecto de la Big Walcorn Labyrinth. Para poderlo resolver todo. Y que tengamos conocimiento de todo. Así que... Aquí solamente es el Bailer de Labyrinth. Va a ser como cadena 1 en la fase de robo. El efecto de la Big Walcorn Labyrinth. Como cadena 2 en el efecto de la... Lady para poder estar colocando algo que es de Infinity Impermanence. Por el efecto Big Walcorn vamos a poder invocar a Lovely. Esto nos da la información de que va a levantar a la Lady. Ahora en una nueva cadena vamos a activar el efecto de Lovely. Para poder destruir el efecto de Stobby Torby. Para poderse invocar de forma especial. Efecto 3 de Welcome Labyrinth. Para que se pueda estar regresando de vuelta al campo. Y no tenemos por ahora nada más. Vamos a colocar de vuelta a la Welcome Labyrinth. Stobby Torby. Para poderse colocar en campo. Bueno. Invocar al campo. Colocar esa otra acción. Y destruir una carta en mano. Ahora. Vamos a activar el efecto Lady. Para poderse invocar de forma especial. Vamos a utilizar los dos como material de Sincro. Para poder estar yendo por la mejor carta Labyrinth. No es cierto. Labyrinth tiene muy buenas cartas. Chaos Angel. Para poder seleccionar y remover. Se va a estar yendo a Linkurigo. Bastante interesante. Va a pasar a fase A y te voy. Tiene suficiente ataque. Para poderse estar llevando a los dos monstruos. Por el efecto de la Diable Star. Va a poder estar reciclando. Y por el efecto del Brotaur. ¿Qué es eso? Si un monstruo que encontramos es destruido por efecto por batalla. Se permite invocar de forma especial. Si esta carta es invocada de forma especial. Suceden cosas malas. Y por el efecto de la Diable Star. La puede reciclar. Y por el efecto de la Diable Star. Vamos a poder colocar la Wanted. No está nada mal de hecho. Vamos a atacar con el Chaos Angel. Para poder hacer 1000. Efecto de Paromática Punishment. Para perseguir la Diable Star. Para poder estar tirando la Elder Entity. Elder Entity para estar yendo por la Wanted. De cualquier forma va a tener un poco de valor. Pero no hace ninguna diferencia. En la Main Phase 2. Efecto de Lovely. Para poder estar reciclando la Ice Dragon's Prison. ¿Qué manera de ahogar? Efecto de Wanted. No podemos evitar esto. Para poder estar regresando a Subversion. Para poder robar carta. Por efecto Reign on Simple Spoils. Ah, qué inteligente. Para poder estar regresando a la Diable Star. Para poder agregar un monstruo de nivel 1. Qué mala decisión. Luego va a activar el efecto de Junk Converter. Para tirar Jet Synchron. Para ir por Junk Synchron. ¿Qué? Invocación normal. Si quiere se puede esperar aquí. Pero sería fantástico que lo utilizara inmediatamente acá. Para prevenir que pueda revivir. Y que pueda hacer su jugada de Junk Speeder. Supongo. ¿Por qué otra razón tendrías esas cartas? Va a activar Jet Synchron. Para poder estar regresando a Reviviendo. Ya tenemos conocimiento de toda la mano. ¿Va a ser un Synchro 4? Herald of Dark Light. Ok. ¿Y luego va a estar yendo por el Junk Speeder? Oh. Oh, qué loco. Ok. Speeder para. Labyrinth para poder invocar a Ariana. Speeder para invocar 1, 2, 3, 4. Uy, güey. Si hubieran sido 5. Star 2 Synchron se invocó. Va a poder buscar una magia o trampa que menciona al Star 2 Dragon. Y por el efecto de Ariana también fue invocada. Nos permite generar la búsqueda de la Lady. Excelente. Star 2 Synchron para podernos estar buscando Illumination. Esto es usualmente para poder acomodar el topo del deck. Para el efecto de la Big Welcome Labyrinth vamos a remover para poder estar levantando al Junk Speeder. Que es el único monstruo no Tuner para poder jugar. Qué desgraciado. Vamos a hacer cadena 1 de la Lovely. Cadena 2 de Stop y Torby. Cadena 3 de Welcome Labyrinth. Podría aquí hacer cadena 4 de la Lady. Vamos a resolver colocando a la Welcome Labyrinth como cadena 2 de Stop y Torby. Para invocarse a forma especial de Lovely. Para poder estar destruyendo. Yo hubiera ido por la carta en mano. Porque tenemos la elección. Va a activar el efecto para poder estar destruyendo. Para poder tirar. Efecto de Stop y Torby. Para poder tirarlo en conjunto del Daruma Karma Cannon. Para poderlo utilizar como cadena 2 el efecto de la Lady. Para invocarse recuerden que es el modo de defensa. Que no le sacan trampa porque esta cabrona baja en defensa. Va a poner la Big Welcome Labyrinth. Va a llegar a la fase final. Y esto está... Más que resuelto, ¿no? Vamos a cambiar todo ataque. Vamos a utilizar un Adir Servant para poder tirar la Elder Entity. Para ir por Ecclesia. Efecto de la Elder Entity para destruir local. Al Señor le dé su regalada a Ganan. Ecclesia para invocar. Efecto de Ecclesia. No lo va a hacer. Fase de batalla. Vamos a destruir 1. Fase de batalla 2. Atacado directamente con la Lovely. Atacado directamente con la Lady. Atacado directamente con Chaos Angel. Y esto es... Más que suficiente. Muy bien por el oponente. Porque lo jugó bien. No como el anterior de este... Que le tributaron todo por la Curicara. Eh... Pues nada. Nada, nada. La verdad es que... El querer utilizar Snake Eye con otras estrategias más inferiores. Es... Es... Es lógico. Yo, jugador de TCG, no lo veo justificable. Porque no mamario. Imagínate gastar 20 mil varos para mejorar tu deck de Synchro. Y eso es todo. Para las próximas 10 horas vi que hacerlo en esos tiempos donde nos quedamos callados y viendo la pared. ¿Qué? ¿Cuál? Bueno, pues esas fueron las narraciones de hoy. ¿Qué les parecieron? ¿Les gustaron? ¿Cuál fue la jugada que más les gustó? Recuerden que pueden sacar clips para... Para futuro. Mandar mensajes tan espaciados que pierden en contexto que luego no me les... Ah, lo siento mucho. Vi... Ya vine. Ya te vi, Alligator. Alligator. Y pues... Eso es todo por mi parte. Habrá stream mañana. No puedo ni descartarlo ni prometerlo. Porque es posible que abramos la cajita esta de... Este... Yo no sé sacar clips. Eh... Si están en su computadora le dan Alt-X. Se genera el clip. Si están en no sé dónde más. No sé cómo sacar clips. No... Casi no utilizo Twitch de celular. Pero lo voy a investigar. Te quiero mucho, Vic. Tienes bonita cita. Muchas gracias. Yo, Dios mediante, los veo... Ojalá mañana. Pero si no los veo mañana, los veo el domingo. El domingo hay remote dual. Y de ahí ya nos vamos a seguir un poquito más con los remotes. Estuvieron buenas las narraciones. Quería ver Mago Oscuro. Pero estuvo chido el de Slyfer. El de Slyfer estuvo muy cabrón. Las de Dennis con DD estuvo muy cabrón. La Kurikara para atacar por todo lo que el oponente tiene, tendrá y tendrá su descendencia. Me encantó. La verdad es que estuvo muy entretenido. Si alguno puede o quiere intercambiar la raid, puede hacerlo ahora mismo. Por mi parte es absolutamente todo lo que tenía por hoy. Les recuerdo que si alguno está interesado o buscando cartas, consideren en comprarla. La Sofie todavía tiene Legendary Dex. Va a tener producto de Speed Duel. Y ya se acerca a producto importante y nuevo. Van a querer muchas cartas de Legendary Legacy of Destruction. Les aseguro que ese producto va a tener muchísimo, muchísimo impacto. Lea el manga de OCG Instructor pronto, please. La verdad, me está gustando leerlo uno a la semana. Lo estamos haciendo en miércoles. Sobre todo para poder tener un poquito más espaciadas las cosas que hacer. Me ha gustado bastante. Entonces, no descarto hacerlo porque de hecho ya llegamos hasta donde tiene Dias traducido. Así que muy seguramente vamos a tener que rellenar con esto. No sé si sea con el Magistrus. Algo que podamos leer todos porque hemos aprovechado con Dias porque está traducido. Pero bueno, gracias por todo. Cuídense mucho. Los veo Dios mediante mañana. Estructuras no está completa y encima hay los pedidos. Magistras, ¿a cuál crees que es el próximo Structure Deck? Espero, espero, espero que sea el de Blue Eyes. Nos vemos el domingo con certeza. Cuídense mucho y que pasen bonito fin de semana. Bye, bye. Modo Black Intenso para disfrutar más tu ejercicio. Nuevo Nescafé Black. Intenso es el nuevo Black. Sí. Oigan, yo no sé si todos los que vean a Vic sean fan de Yugi, pero apenas vi que había unos juguetitos de McDonald's de Yu-Gi-Oh, ¿es verdad? Vi una imagen de que había unos como de Hello Kitty con Yu-Gi-Oh en McDonald's. Y no conozco a nadie más experto de Yu-Gi-Oh. Un Araujo Gran. Tecito.